La persona que va a venir ahora a ti, más que esos logros que ha tenido en su vida, es una persona humilde, sencilla. Es un verdadero líder transformado por una visión. Una visión que desde pequeño la atesoró. Una visión que dijo, yo, si creo, no solo. Buscó personas a su alrededor como tú y como yo. Para impactar el mundo. Cuando estuvimos en Miami, él dijo unas palabras que a mi vida, verdaderamente le dio lo que faltaba para yo creer que hoy en día existían verdaderas personas que hacían y decían y se cumplían. Este hombre dijo que su mayor sueño era que tú y yo pudiéramos tener un estilo de vida diferente. Que tú y yo pudiéramos marcar la diferencia como equipo. Y que tú y yo pudiéramos decirle a las naciones de este tiempo que sí se puede vivir diferente. Su nombre, de amigo de platinos, está impactando vidas, está cambiando el mundo porque no se ha detenido en lo que gana, sino que verdaderamente sabe que todavía queda un pueblo ahí afuera que está esperando para que tú y yo le demos esa oportunidad. No se rinde, ha venido desde donde él está, desde su comodidad, para que tú y yo hoy seamos impactados por su vida. ¡Pero no se rinde, no se rinde, no se rinde, no se rinde. Buenas noches, buenas noches a todos, primero que nada es para mí un honor estar aquí con ustedes, un placer y poderles llevar este mensaje y poderles comunicar parte de lo que es esta gran oportunidad. ¿Quiénes están aquí nuevos por primera vez para poderlos ubicar? Los que están nuevos aquí presentes, levántenme las manos para poderlos ubicar. Los felicito por haber tomado la decisión de estar aquí el día de hoy. Quiero que sepan, cuando uno llega por primera vez y comenzamos a ver este tipo de testimonios y vemos todo lo que es la información que se nos está dando, le puedo ser sincero, no se puede entender. Porque desde el inicio uno no puede comprender tal vez la dimensión de lo que tenemos en nuestras manos. Solamente estando dentro se uno se da cuenta de la dimensión de lo que tenemos en nuestras manos y el alcance de lo que este gran proyecto puede ser por la vida de tanta gente, incluyendo la de uno personalmente. Pero a veces la vida está llena de tantos ruidos y estamos la mente tan ocupada que no podemos ni siquiera enfocar en poder ver los detalles de lo que se nos ofrece. Y hoy quiero llevarte a través del proceso de lo que te estamos ofreciendo y lo que es esta gran oportunidad a que tú abras tu mente, tu corazón, para que la información pueda llegar y puedas utilizarla, por favor. Utilizarla para que la historia de tu vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada, porque es parte del propósito de nuestro equipo a nivel mundial, la International Network Team. Un equipo de 15 años de trayectoria que durante 15 años se ha dedicado a transformar y cambiar vidas alrededor del mundo. Y un equipo que está listo en convertirse en el equipo de mayor impacto social y económico de la historia de las redes de mercadería. Nosotros pues somos parte de este equipo y quiero que sepas que hoy vamos a hablar de unos conceptos que tienen que ver con las primeras etapas, los primeros 90 días de alguien que está comenzando. Algo determinante, fundamental, porque el siguiente de los primeros pasos que uno pueda dar ayuda grandemente a tomar impulso para que una persona pueda hacer de esto un proyecto que realmente lo amesore, lo mantenga y se mantenga en la carrera haciéndolo diariamente y continuamente. Quiero primero que nada poder llevarte a cómo los tiempos van cambiando. Ahora mismo estamos en un tiempo donde muchas personas allá afuera emocionalmente están en una crisis. ¿Por qué? Porque la economía ha ido cambiando drásticamente. Pero la economía no ha cambiado drásticamente por casualidad. Es que todo ha ido cambiando alrededor del mundo. Y si podemos hablar con... pudiéramos irnos al pasado, al siglo XVIII, y le dijéramos a alguien todo lo que está ocurriendo en este tiempo, no me lo creería. Le diría, este niño está loco, este le falta un tornillo. Porque en el siglo XVIII estaríamos hablando de cosas que son, que para ellos son imposibles. Y así es la vida. Y en ese tiempo la economía del mundo estaba básicamente determinada por los grandes terratenientes, la economía era agrícola. Allí iban nuestros antepasados, los que no tenían grandes terrenos, los que no eran terratenientes, iban a trabajar ¿dónde? En la agricultura. Era el medio económico en el cual vivía el mundo y todas las personas alrededor de este mundo. Pero con los años todo fue cambiando, llegó el siglo XX y comenzó unos nuevos tiempos económicos. Todo fue poco a poco comenzando el proceso de la revolución industrial. Y en la revolución industrial la gente que trabajaba en la agricultura dijeron, espérate, al principio no lo aceptaron. Al principio no querían, no, no, en la tierra, en la agricultura, trabajamos aquí, porque este es el medio que hemos vivido toda nuestra vida. Pero en la medida que la revolución industrial siguió avanzando, la gente se dio cuenta que tenían que hacer un cambio. Porque sin ello, o sin ello, la revolución industrial iba a seguir avanzando y los cambios económicos iban a seguir avanzando. Y mucha gente tuvo que en el camino ser que absorbida y adaptarse al nuevo cambio económico que era la revolución industrial en el siglo XX. Y esa fue la forma en que generaron el ingreso de nuestros abuelos y nuestros padres. De ahí venimos nosotros. Y nacido, la mayor parte de lo que estamos aquí, pero no, no es lo que alguien tenga menos de 14 años aquí, nacimos en el siglo XX. Pero ya comenzó el siglo XXI, estamos apenas a 14 años del siglo XXI. Y este siglo ha traído una serie de retos, ha traído cambios muy drásticos. ¿Por qué? Porque a finales de este siglo la tecnología avanzó tanto y el desarrollo de ella se incrementó en todos los aspectos que el mundo empezó a tener un nivel económico tremendo. Hoy en día uno puede andar hasta con la comunicación en el bolsillo. Y es tan práctico, es tan sencillo, es tan simple. Y eso ha hecho que el mundo se esté globalizando económicamente y entramos a una nueva era, a un nuevo tiempo económico. El tiempo de la era del conocimiento, donde se le devuelve al ser humano lo que realmente tiene sentido. Porque en la revolución industrial perdimos sentido en muchas cosas. Si tú mirabas la historia de la revolución industrial, básicamente lo que tenía valor en la revolución industrial eran las máquinas. A un empresario se le ha llamado una máquina en una crisis. Simplemente si un empleado tenía problemas con el empleado, lo que tenía que hacer era cambiar el empleado y ya, resuelto el problema, muy rápido. Pero en el siglo XX se le ha devuelto el valor al ser humano. Lo que tiene valor en el ser humano en el siglo XX, si miramos todos los libros que hablen sobre la economía mundial, es el conocimiento. El conocimiento tiene un poder en este tiempo enorme. Porque el conocimiento es lo que te lleva a ti, en términos financieros, a ejercer lo que tú quieras alcanzar. O sea que el conocimiento en este tiempo es tan determinante cuando lo ligamos a este tipo de proyectos, es que nos damos cuenta del alcance del proyecto que tenemos en la mano. Cuando uno puede entrelazar una cosa con la otra, es que uno puede decir, ¡Qué cosa grande tengo en mi mano! ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Por qué te digo esto? Porque hace 14 años atrás, casi ya 15 años, yo comencé este proyecto. Yo era médico veterinario en aquel tiempo. Para aquel tiempo mi vida era un perro, caballo y vaca. Nada de negocios, nada de redes de mercadeo. Pero yo pude ver en aquel momento, que había una gran oportunidad, como tal vez tú lo puedes ver, y pude ver inicialmente unas posibilidades económicas de alcanzar libertad financiera. O sea, en otras palabras, poder tener un nivel de vida donde el tiempo y el dinero no son obstáculos para la felicidad. Porque lamentablemente la mayor parte de los seres humanos pierden su vida en el juego de ganarse la vida. Y es importante, todos tenemos que trabajar, tenemos que producir. Pero ese juego muchas veces, si miramos el tiempo de la revolución industrial, llegó un momento que ese juego ya era difícil jugarlo. ¿Por qué? Porque se convirtió en largas rutinas de trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a veces hasta los sábados, trabajando, para regresar el lunes a trabajar nuevamente, para poder producir unas finanzas para vivir el estilo de vida que queremos vivir. Pero en ese tiempo que estamos viviendo, han surgido nuevas alternativas, pero esta nueva alternativa empezó hace 50 años. Y aquí escuché a la joven, a la esposa de... Julieta. Julieta. Decir una palabra que tiene que ver con lo que estoy hablando. Ella le dijo a su esposo que ella no podía entender la nueva forma y la nueva idea que su esposo estaba ejerciendo. Ella no podía entender eso. Y así nos pasa mucho. No podemos entender la nueva forma y la nueva idea. ¿Por qué? Por el conocimiento, por la información, porque el ser humano crea paradigmas en base al conocimiento que tiene. Y esto no se puede interpretar en base al conocimiento que yo tenía hace 15 años atrás como médico veterinario. Cuando entré no podía interpretarlo todo, es imposible. Porque mi conocimiento me permitía hacer un diagnóstico, un tratamiento, una cirugía, en una vaca, en un caballo, pero no podía entender lo que era el concepto que tenía en mis manos. Simplemente entendí una oportunidad para alcanzar libertad financiera. Y así comencé. Y así empecé a emprender el camino. Pero en el camino me fui dando cuenta que había otros elementos que le daban una grandeza enorme a este gran proyecto, a esa idea que comenzó hace 50 años atrás. La idea de hace 50 años no era su tiempo. Quiero que sepas que la industria de las redes de mercadeo, el concepto de las redes de mercadeo, es una idea que se adelantó a su tiempo demasiado por adelantado. No en el tiempo. Pero las ideas van cambiando, van evolucionando con los años. Este tiempo, el que estamos viviendo ahora, es el tiempo preciso para la nueva generación de empresarios del siglo XXI. Nosotros hemos estado hablando hace 15 años de lo que es la nueva generación de empresarios de este tiempo. Y cuando hablamos de la nueva generación de empresarios del siglo XXI, la gente piensa que es un decir, que lo hacemos porque es un eslogan bonito. Pero es la verdad, es la realidad. Hay una generación de empresarios que se creó en el siglo XX y fueron los que crearon las grandes fábricas, los grandes imperios económicos del mundo. Pero esa generación de empresarios ya tuvo su tiempo. Ahora hay otro tiempo donde el concepto va a tener mayor alcance y mayor profundidad a través de la humanidad. ¿Por qué? Ah, porque se ha socializado la libre empresa. Por primera vez en la historia de la humanidad se está socializando la libre empresa. ¿Y tú sabes lo que es la socialización de la libre empresa? La socialización de la libre empresa consiste en que se le está abriendo las puertas a cualquier ser humano en igualdad de condiciones de que tenga su propio negocio, su propia empresa, y que pueda alcanzar los niveles que desee usando sus talentos y sus dones sin que haya el límite económico. ¡Qué fabuloso, Jesús! Cuando tú tienes una oportunidad en tus manos, que tú se lo ofreces a una empleada doméstica, se lo ofrece a un barrio de seguridad, se lo ofrece a un carpintero, o se lo ofrece a un ingeniero, a un doctor, a un abogado, que estén en igualdad de condiciones. O sea, que estén en el mismo nivel dentro de la oportunidad, porque la oportunidad es para todo el mundo. Para todo el mundo lo puedes desarrollar. Todo el mundo lo puede alcanzar. Todo el mundo, porque no requiere de unas grandes inversiones como las empresas tradicionales. Lo que requiere es lo que nos mostraron los nombres chaulines el día de hoy. Eso es lo que requiere, disciplina. ¿Disciplina para qué? Disciplina para aprender y obtener un nuevo conocimiento que permita desarrollar tus habilidades y tus capacidades a tal grado de convertirte en un nuevo empresario de este tiempo. Eso es lo que te ofrece esta gran oportunidad. Y eso es lo que ha hecho la International Network Team. Durante 15 años ha ido puliendo, puliendo una metodología que hoy ya esperaron los testimonios, hablando de un sistema, y no dice, pero sistema, ¿qué es eso de un sistema? Es una metodología, una metodología para darte conocimiento, para que con tu conocimiento, tus dones, tus talentos y tus habilidades, con la disciplina de la práctica diaria y continua, paso a paso, día a día, mes tras mes, llega un momento que te transformas en un gran empresario de redes de mercadería. ¿Cuál es el alcance que puedes alcanzar, económicamente hablando? No hay límites. Porque la compañía te paga regalías residuales en base al volumen de negocio. Si tu volumen de negocio a nivel mundial son 10 millones, pues te pagan regalías de 10 millones. Si tu volumen de negocio mundial es de 50, 100 millones, te pagan de 50 millones. O sea que tú puedes alcanzar cualquier nivel en este proyecto. Hay gente en este proyecto, que te digo, entran y no logran alcanzar grandes niveles económicos. Tal vez se ganan algunos mil euros, 800 euros mensuales, que no es mucho. Oye, pero para una persona que en Sudamérica, en Centroamérica, o en algún lugar del mundo donde no tiene el medio económico, lo podemos ayudar a ganar 800, 700 euros. Para esa persona es una diferencia en su vida muy grande. Gracias, Señor. Y no tenemos que irnos muy lejos. Porque aquí en nuestra propia tierra, hay mucha gente que ahora mismo le dicen a Dios, aunque sea 800 mil euros, con eso yo resuelvo. Sí, 400, lo que sea para que no me quiten la casa. Un extra para poder comprar la comida. ¿A cuánta gente podemos transformar y cambiar la vida enseñándonos un método donde simplemente utilizando su tono, su talento, su tiempo, su energía, puede transformarla en un ingreso para su familia? Esa es la oportunidad que ofrecemos. Pero muchas veces no se puede entender porque otro multidivel más, un producto más, un plan de compensación más, esto es más que un plan de compensación, es un producto. Esto es un proyecto de vida para transformar y cambiar la vida de la gente. Hacerlo para nadar, porque es un propio ingreso. ¿Y sabes lo que es ser el creador de su propio ingreso? Cuando le enseñamos a las personas a crear su propio ingreso, es que le ponemos en control de su vida. Para que no tenga que depender jamás de un jefe o del gobierno para determinar cómo quieren vivir. Porque ahora depende de la persona. Que la persona diga, bueno, quiero serlo. Quiero ser impuesto a poner de la materia que está hecha a la vida, que es el tiempo para hacer esto. ¿Qué es lo que sucede? Ah, pues hay un equipo, un grupo de personas que lo va a conducir, le va a enseñar, lo va a guiar. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda los principios que lo van a conducir al éxito y a los resultados en este proyecto. Y hoy vamos a hablar de esos principios. Tiene que ver con los primeros 90 días. Vamos a hablar de cómo esos principios nos pueden cambiar y transformar. Y la repetición, oye bien, la repetición continua, el adquirir continuamente conocimiento nuevo, nos va a transformar. Indispensablemente. Nos va a transformar. Yo lo viví y lo he observado en 15 años de mucha gente. Yo lo convencí este proyecto en la marquesina de mi casa. Con un barrio de seguridad, un empleado doméstico, un carpintero, un vendedor de simple y de olla y un ama de casa. Ahí están los cinco grandes empresarios y un veterinario dirigiendo. ¿Me pueden imaginar? Es una marquesina. Empezando ahí. Esos cinco empresarios hoy en día juegan el 75% del volumen mundial de una compañía que está considerada la número 45 a nivel global. De eso estamos hablando. En aquel momento, la empleada doméstica pensaba, hablaba y sentía como empleada doméstica. El guardia de seguridad hablaba y se expresaba y sentía como guardia de seguridad. La ama de casa, de igual forma. El veterinario, de igual forma. Sentía y hablaba y se expresaba como veterinario. Ah, pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue en aquel tiempo que empezamos a capturar la visión de las posibilidades, porque no la vean inmediatamente, de las posibilidades de convertirnos en unos grandes empresarios. De poder llevar esta idea a todo Puerto Rico, porque inicialmente la mente no nos daba para poder hablar del mundo. Hablábamos de Puerto Rico, con los años, con los años, nos vamos a llevar a Mayagüez, vamos a llevar a Ponsa, a Fajardo, que son partes de la isla, la isla es muy pequeña, son tres horas, tú la corres la isla completa. Y entonces esa era nuestra misión, que era la isla de Puerto Rico. Pero en la medida que estemos caminando, y en la medida que estemos avanzando, y en la medida que estemos practicando el conocimiento, eso nos fue ampliando. El ser humano cuando va adquiriendo conocimiento, como va, como nos hemos hecho abrir, que uno de los mensajes que decía era la práctica, la práctica, la práctica, la práctica hace la maestría. Y esa práctica constante de ese conocimiento, nos fue dando más claridad de lo que podíamos lograr. Y vimos en el camino que ya no era el barrio, el pueblito de Corozal, que ya no era la isla de Puerto Rico, sino que el alcance era mundial. Y como pudimos ver eso, oye, bien lo que sucedió, una de las cosas características comunes que he observado en 15 años, en la gente que logra los resultados, ¿tú sabes cuál es? Que empiezan a tener tanta fe y convicción en lo que hacen, que llega un momento que la imaginación se confunde con la realidad. Y como la imaginación se confunde con la realidad, llegó un momento que la empleada doméstica ya no pensaba ni actuar, ni se expresaba como empleada doméstica, se expresaba como una gran empresaria. Ya el gobierno de seguridad no se expresaba ni pensaba como el gobierno de seguridad se expresaba como un empresario. Y consistente con eso, empezaron a tener resultados empresariales. Su vida se fue transformando en términos económicos, pero aún más, su vida se fue transformando en términos de lo que se convirtieron. Oye, mire, porque si yo voy a sumar todo lo que me he ganado en 15 años, el valor mayor no es la ganancia económica, el valor mayor es la transformación. Porque me puede quitar, me puede quitar, te lo aseguro, a cada uno de ellos, le quitas la posición a Juan Rosado, le quitas la posición a Rafael, le quitas la posición a Iván Rodríguez, a Rami Majero, a cada uno le quitas la posición el día de hoy, empiezan en cero, y te aseguro que en menos de dos a cinco años se hacen platinos nuevamente. Y alcanzan el oro nuevamente. ¿Por qué? Ah, porque ya tienen la transformación, ya pagaron el precio de la disciplina, ya pagaron el precio de aprender los fundamentos de lo que hay que hacer, y ya no tienen ni que pensar, porque ya lo son. No tienen que pretender serlo, sino que lo son. Ya son automáticamente empresarios que cualquier lugar del mundo que llegan construyen una red sólida, estable, productiva, que les permite vivir de esto para el resto de su vida. Quiero que sepas que esto no es un multinivel más, esto no es una red de mercadeo más. Han pasado miles de redes de mercadeo a través de la historia de 50 años, pero por primera vez en la historia un equipo ha creado una metodología, un sistema, más allá del producto, más allá del plan de compensación, para transformar y cambiar a la gente en verdaderos empresarios capaces de tomar control de su vida. Ahí está la diferencia. Ahí me preguntó si poco, ¿y cuál es la diferencia de esto con otras multinivel y otras redes de mercadeo? La diferencia es que tenemos un equipo y un sistema con una filosofía y una cultura de negocio diferente. Porque mucha gente fracasa en esta industria y han pasado por otras compañías y han pasado por muchas compañías y se pasan cambiando de compañía en compañía. Hoy están aquí, en seis meses están en oro. Y se dan cuenta que en seis meses en esas no les funciona. Y seis meses después, un año después, se van para otra. Y no les funciona. Y nunca logran entender y al final terminan frustrados y dicen, es que la red de mercadeo no siempre no funciona. No, no, el que no siempre no funciona ha sido la persona, porque las redes siguen creciendo mundialmente y el tiempo en que estamos viviendo. Las redes siguen multiplicándose enormemente a nivel mundial y están haciendo riquezas para mucha gente. El problema de la persona es que nunca adquirió el conocimiento para ser un empresario. Simplemente, era una persona en su estado natural. ¿Qué significa su estado natural? Imagínate el niño de bares que se haya quedado con el conocimiento de veterinario. Al día de hoy, 15 años, ¿quién le estaría hablando? Un veterinario. No le puedo hablar de estos conceptos. ¿Por qué? Porque lo he pasado por un proceso. Ah, pero la gente dice, pero el niño, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago sin pasar trabajo? ¿Cómo lo hago sin tener que aprender nada? ¿Cómo lo hago sin tener que ir a conferencias? ¿Cómo lo hago sin tener que ir a reuniones? ¿Cómo lo hago sin tener que hablar a nadie? Yo quiero el dinero. Yo quiero los resultados. Quiero hacerme rico. Quiero libertad financiera. Pero ¿cómo lo hago sin pasar trabajo? Eso es Alice en el país de la Panamia. ¿Estamos claros? Eso no es cierto. Y por eso es lo que me explico es que mucha gente cae por ignorancia, por desconocimiento en las garras de otras personas que están en redes que le ofrecen villas y castillas. Vente para aquí que no tiene que ir a reuniones, no tiene que ir a conferencias, no tiene que hacer nada, no tiene que aprender nada. Solamente tienes que meter 1.500 euros aquí y te vas a ser millonario. ¿Y tú crees que se va a ser millonario viendo la casa, viendo la novela todos los días? Que le manden un cheque. Eso no existe. Aquí te decimos, que puedes entrar a un equipo que si estás dispuesto a pagar el precio del proceso, el proceso de adquirir conocimiento, de practicar ese conocimiento, de dejarte guiar, de mantenerte hasta aprender, porque hay que mantenerse hasta aprender hasta que dominen los conceptos. Y cuando domines los conceptos, ese dominio te trae unos resultados. ¿A dónde lo quieres llevar? Como te dije, eso va a depender de ti. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos primeros 90 días que es el tema de hoy? Para poder ir conducidos a nosotros y a los que entran con nosotros a que puedan dar los pasos correctos para ir en esa dirección. Quiero que sepas que esto es una camisa de fuerza. A veces la gente se agota y se desgasta porque son muy rígidos. Y yo no te puedo dar el mil uno de posibilidades que existen porque tendríamos que estar hablando aquí 365 días o toda la vida. ¿Por qué? Porque no había una guía, sino hubiera una enciclopedia de mil tomos. Porque las posibilidades son infinitas con cada ser humano. Es el mismo negocio, es el mismo plano de incentivo, tenemos el mismo mercado, pero las personas son los diferentes y tenemos que ser procesados de formas diferentes. Algunos tienen deficiencias emocionales, otros tienen deficiencias técnicas en negocios. Y cada hijo tiene que ir resolviendo eso en el camino. Pero sí te garantizo una cosa, si te das la oportunidad, tienes el mejor laboratorio para resolver conflictos personales que ha existido sobre el planeta de la Tierra, que es una organización de gente. Porque en el espejo de los demás te vas a reflejar y vas a darte cuenta de todo el montón de problemas que uno arrastra. Y en ese montón de problemas vas a ir mejorando. Porque si tú quieres crecer y avanzar, la única forma es mejorar. No hay otra. Por eso, el primer paso de los primeros 90 días de este negocio es fortalecer la relación. Eso no está ahí por algo bonito. Vamos a fortalecer la relación. Es que es así. Y te voy a plantear el por qué en este tipo de conceptos. Hay muchos negocios de mercadeo de reclutamiento. Reclutan gente, reclutan gente y son muy efectivos reclutando a gente y una persona que tiene esa habilidad puede ganar dinero pero la masa de gente que entra con él no porque no tiene la misma habilidad. Por ende, esa persona gana dinero pero esto no se trata de que uno gane dinero o que uno se un gran libre sino que los que acompañan a uno tengan la misma oportunidad de igualdad de condiciones de lo que me planteé al principio. Y como entramos todos en igualdad de condiciones cuando llegamos al contrato nadie aquí es empleado de nadie. Somos empresarios al mismo nivel. Tú no eres tu offline, no es tu jefe. Por lo tanto, tú no estás cumpliendo con una función de un ingreso que él te está pagando por un trabajo sino que tú tienes tu propia empresa también como la tiene él. Pues entonces en igualdad de condiciones nadie te puede obligar. O sea que en este concepto existe la libertad es un concepto que se aplica en términos del concepto empresarial que estamos desarrollando más que las empresas tradicionales. Porque las empresas tradicionales si te dan mucha libertad y no cumples con los requisitos de tu jefe ¿qué ocurre? pero aquí nadie te va a despedir el único que se les pide ¿quién es? Uno mismo. Nadie te puede despedir porque nadie te... Aquí no te están dando un sueldo un ingreso fijo a todo pero yo quiero un ingreso fijo te respetamos eso. Si quieres un ingreso fijo búscate un trabajo. El problema del trabajo es que vas a estar ahí por 50 años para seguir diciendo ay yo quiero una oportunidad para vivir un estilo de vida diferente. Y ya cuando llegue el final de los días llegar como le pasa a mucha gente siguen subiendo por la escalera de la vida llegan las oportunidades esta y otras más no tiene que ser desde el mercado cualquiera no tengo tiempo sigo subiendo por la escalera de la vida no tengo tiempo para pensar no tengo tiempo para reflexionar no estoy para hacer eso y sigo subiendo y al final de la escalera a los 60, 70 años se da cuenta que la escalera está en la pared equivocada y eso es triste en la vida de un ser humano darse cuenta en ese tiempo que los años pasaron la vida pasó y uno no cumplió el propósito de su vida mientras vivamos aquí es una sola vida y a veces actuamos como si nos quedaran 100 años de vida y no nos quedan 100 años de vida la vida se va en un instante el día que naciste pusieron un reloj de arena con dada ¿cuánto tiempo le queda el reloj? no sabemos en cualquier momento al de allá arriba se le ocurre lo viva se acabó se acabó todo entonces lo más importante de la vida de un ser humano que es lo que hacemos ahora hoy con lo que tenemos en el tiempo del momento en este momento presente ¿qué podemos hacer? por lo que queremos hacer para sentirnos bien con nosotros mismos en paz con nosotros mismos ser responsables con nuestra propia vida entonces este concepto de fortalecer la relación es determinante en estos conceptos ¿por qué? porque aquí no hay jefe lo único que mantiene a la gente inicialmente es una relación cuando Pep y Claudia comenzaron cuando Jacob comenzó con ellos ¿qué romantuvo en el negocio? una relación de amistad porque Jacob en aquel momento no entendía el negocio Pep y Claudia no entendían el negocio pero se mantuvieron en el negocio ¿por qué? por una buena relación una relación a base de principios de valores una relación fundamentada en el deseo de juntarse para alcanzar unos resultados que querían lograr a través de este proyecto y esa relación se fue fortaleciendo con los años y así funciona el concepto por eso no mires a la gente con signos de dólar en la frente porque si los miras con signos de dólar en la frente y lo que estás en este negocio como el vampiro con los colmillos por fuera a ver si le venden un maletín eso no funciona nuestra filosofía de hacer negocio es que cuando la gente entra ahí comienza el trabajo la filosofía de mucha gente de este tipo de negocios tipo pirámide es que cuando la gente entra ahí se acabó se acabó el trabajo porque hay que meter a otro con otro maletín y eso no es lo que es esto cuando alguien determina entrar en este negocio y llena su contrato ahí es que vamos a trabajar con esa persona derramando nuestra vida sobre esa persona para que también pueda alcanzar los resultados que afira esto es algo que no hay que pensarlo mucho porque la gente no es tonta a veces pensamos eso pero la gente puede sentir si realmente tu interés en esa persona es la persona de tu alimento la gente lo puede sentir y entonces tú tienes que estar comprometido porque una de las cosas que uno se compromete es a trabajar con los sueños con lo que queremos lograr juntos por el crecimiento que vamos a alcanzar con ellos e inicialmente esa relación se fortalece con la palabra que dice inicial que dice confianza ¿por qué? porque si yo voy a través de una relación permanente con Beti y con Claudia y voy a través de una relación permanente con ustedes la confianza es fundamental porque en el momento que se derriba la confianza y la confianza se derrumba se derrumba todo ¿por qué? porque como tú no estás obligado aquí porque no estás con tu salario tú dices espérate me engañaron me tomaron el pelo y eso pasa en muchos procesos la gente no se da cuenta por falta de información entonces nuestra filosofía para desarrollar esto es que en ese fortalecimiento de relación y ganando no sé si está ya como mira tenemos dos coches fuera que hay que retirar es un Volvo azul 8334 DPI y tenemos otro coche que es un Fiat azul 3824 me han dicho que lo retiren porque si no se lo van a llevar a la rueda gracias retirarlos entonces es fundamental para fortalecer la relación hay que adquirir ¿qué? confianza confianza la confianza es el elemento de las relaciones ¿en una persona que tú no confías harías un negocio o harías una relación empresarial? no ¿no? porque no confías sabes que en cualquier momento te puede engañar te puede timar ahora ¿cuál es el cimiento de la confianza la integridad y el carácter? o sea la confianza se va a cimentar en esa integridad y en ese carácter que tú tengas en las buenas relaciones en las relaciones de respeto de amor de gratitud de poder comprender a las personas aunque cometan errores porque si alguien ha cometido errores en este negocio aquí está el primero el que más ha cometido pero yo puedo comprender que la gente comete errores y aunque lo cometan puede seguir amándolo y dirigiendo y hacerle vivir sus propias experiencias porque a veces a gente que le gusta vivir sus propias experiencias dice es que por aquí no es tiene que hablar de una forma más sencilla más simple porque no, más simple y más sencilla no, más complicada porque si hay que ofrecer hay que hacer lo más complicadito para que sí dé resultado porque ¿cómo es posible que uno pueda ganar tanto dinero haciendo esas cosas tan sencillas? eso no fue lo que yo aprendí yo tuve que aprender cambio diferencial bioquímica inorgánica tuve que aprender tantas cosas para ganar el dinero y aquí me dicen ¿qué? contamos historias y si me preguntan algo ni yo nada no puede ser ¿cómo es eso? no lo podemos entender ¿por qué no lo podemos entender? porque estamos mirando desde la perspectiva de nuestro paradigma actual y ese paradigma actual tiene que cambiar a través del proceso a través del proceso de adquirir nueva información nuevo conocimiento que lo vas adquiriendo con el sistema y lo vas adquiriendo en las vivencias en la práctica que es lo que te da la sabiduría y la maestría el próximo punto para que avanzara una vez una persona decide entrar y lleve el contrato ¿tú sabes cuál es el próximo paso? planificación empresarial ¿por qué la planificación empresarial? porque está determinada no para este negocio para todos los negocios la mayor parte de los fracasos empresariales se deben a que la gente no planifica pueden tener el sueño pueden tener el deseo pueden ser muy activos pero como que productivos por no tener un plan de cómo hacer su sueño con la diapelada y por eso la planificación empresarial con el nuevo es determinante porque el que entra nuevo no sabe y de quién depende ah del empresario que está en el negocio y el empresario que está en el negocio va a empezar a partir de ese día su trabajo de patrocinio patrocinar es muy diferente a reclutar reclutar es llenar el contrato adquiere su maletín lo pagó pero ahí empieza el patrocinio el patrocinio tiene que ver con dedicar tiempo para capacitar para modelarle para enseñarle los principios y fundamentos que lo van a conducir a esa persona a ser un empresario y entonces en la planificación empresarial es que comience el inicio de esos fundamentos ¿qué hacemos? mira se dice que la planificación debe hacerse 24 o 48 horas después que la persona decide entrar no más de eso lo antes posible debe ser ¿por qué? porque entre más tiempo pasa esa persona las posibilidades de perder de perspectiva lo que dio en aquel día que le abrió su mente que le abrió su corazón que despertó su interés se fue apagando ¿por qué se fue apagando? porque la gente tenemos vidas ocupadas tenemos un trabajo tenemos una familia tenemos problemas en la comunidad tenemos consultaciones con los hijos tenemos aquí y allá y todo eso nos va apagando aquel punto de esperanza que se encendió en una presentación nos gustó pero en las rutinas del día de un día se fue apagando y se quedó y ahí se quedó enterradito o sea somos empresarios eso significa que la ley de probabilidades va a actuar en nuestra contra entre más tiempo pasa entre la decisión de entrada y la planificación a mayor tiempo mayor probabilidad de que ese individuo cuando lleguemos llegamos allí lo encontramos en el férreo ya muerto ¿sí? ¿y qué hacemos con él? ahora no lo resucita nadie ¿por qué? porque ya se enfrió ya perdió el impulso inicial de ver esa oportunidad entonces tú tienes que volver de nuevo a tratar de darle impulso y eso es como volver a comenzar y ya la segunda vez más difícil entonces por eso 24 o 48 horas lo segundo decirle a la persona cuando decide entrar no hables con nada yo lo que ando canto con cinta de sila y se la pongo aquí en la boca por 24 o 48 horas porque la gente tiene ese deseo de comentar también ¿por qué es importante esto? ¿por qué es importante este asunto? porque oye bien la gente siempre que ve algo que lo emociona y que puede cambiar su vida va a buscar un asesor siempre y entonces los famosos asesores tienen un problema y no es que no lo busquemos porque no podemos gustarlo es que no vieron lo que nosotros vimos y no podemos pretender que alguien nos asesore de la forma correcta porque ni siquiera tiene conocimiento ni yo que nosotros vimos a nosotros nos despertó la esperanza y nos interesó por lo que vimos por lo que vibramos tal vez ni siquiera lo entendimos pero el corazón lo entendió porque a veces la mente está tan ocupada que no permite que el corazón actúe y entonces cuando nos sentimos en el corazón nosotros me lo hice a mí me hicieron una presentación por teléfono me mandaron un paquete por correo y me hablaron por teléfono pero yo sentí en mi corazón que había algo para mí eso fue yo dije nada más vamos a ver qué porque lo sentí y yo estaba buscando un cambio yo no sé si tú estabas buscando un cambio pero en aquel momento yo estaba buscando un cambio yo quería salir de las 14 horas de estrés diario económicamente estaba bien ganaba dinero pero eso era un ingreso lineal yo quería algo diferente estaba buscando una opción diferente por eso tomé la decisión de emprender este proyecto entonces por esto es muy importante decirle a la persona no le con nadie porque ahora se va donde el primero asesor duenda mejor con la persona sí ahí yo estoy hablando bueno entonces ¿qué pasa? ve a tú sí, sí, sí ve a tú con tu con tu maletito más contento y feliz cantando la canción si yo fuera ahí contento y cuando llegas ahí se lo comunica a tu esposo o se lo comunica a tu esposa y ahí la persona no estuvo presente no lo podemos juzgar ¿y qué es ese maletito? mira, deja contarte mi propia empresa me van dando una oportunidad para transformar y cambiar mi vida y ella me está mirando así como bicho raro ¿no? que la habrá picado a este que viene con un maletín y viene así tan contento y tan radiante y entonces lo primero que nos va a preguntar ¿y cómo es eso? ¿y cuánto te costó eso? no, ¿cuánto te costó? 500 en el mes 500 ¿500 qué? ¿500? ¿pero tú estás loco? ¿por qué vamos a hacer la compra a final del mes? pero así es y entonces empieza el primer cantar uno que llega contento y feliz y animado ya el primer golpe ¡pum! lo delipó y entonces no se conforma con el asesor que tiene en su casa sino que ahora va a consultar con su compañero de trabajo que lo ve todos los días ese es de los huevos que comparte con él fulano mira que lo que sentaba no me diga que caíste yo también caíste en una pilar de belleza porque la persona que es conmigo lo va a ver por su propio juicio y por sus propias experiencias y entonces él te va a empezar a aconsejar y cuando llegamos nosotros a la semana a hacer la planificación empresarial el individuo esté encerrado ¿sabes cuándo vamos a llegar? y le dice a la esposa apaga las luces para que vean que nos vamos a ver ¿sí? y tú ya recorra los juegos recorra el chicle y nadie me habla y entonces entonces se quedan con la esperanza a lo mejor fue que ocurrió algo y lo llamas al otro día y al otro día le dice a la esposa y le dije más y le dije más y te tiran ese jueguito por 3 o 4 semanas simplemente por un pequeño error técnico que es fundamental no hables con nadie hasta que nos sentemos porque hay una serie de principios que yo quiero mostrarte para que cometa los menos errores posibles en tu empresa ya la persona entendió entonces el próximo es hacer la planificación la planificación empresarial quiero que sepan que no se puede poner uno en una posición de maestro estudiante eso es el error común en este grupo ven aquí que te voy a enseñar uno no va a enseñar nada uno va a compartir con esa persona para volvernos a qué a reactivar en los sueños para volver a reactivar en la visión que es lo más importante de una planificación empresarial si uno se logra eso fortalecer esa relación se encender nuevamente la llama y lo hacen muy técnico lo matas te sientas cómodamente con la pareja siempre es muy importante también yo le digo si la persona no vino con su pareja es importante que ese día esté tu esposo a tu esposo para que él sea parte de lo que vamos a hablar para que pueda comprender en qué tú estás metido porque de lo contrario si no comprendes en qué estás metido siempre va a ser un peñón en el camino que va a evitar que la persona siga avanzando entonces se reúne con la pareja empiezas a establecer la relación primeramente le cuentas a esa persona el por qué tú estás en esto ¿por qué es importante contar tu historia y por qué tú estás en esto? porque cuando cobras tu corazón de forma transparente como la persona que nos contaron su historia el día de hoy que hubo transparencia en lo que están contando la persona conecta contigo y al conectar contigo se van a sentir en confianza de hablarte de los sueños que yo tengo de los anhelos que yo tengo de lo que lo hace reír de lo que lo hace llorar de lo que lo hace vibrar y entonces tú puedes descubrir cuál es la llave de encendido de esa persona cuando quede motivada porque en algún momento en este negocio te garantizo por más motivado que uno está hay momentos hay momentos como le pasó a los que nos hablaban los días de hoy a Adriana a Adriana que se te hace desmotivado bueno claro y otra desmotivada y otra desmotivada entonces va a pasar eso es normal hay momentos que somos biorrítmicos emocionalmente y un momento dado podemos estar desmotivados y a mí me ha ocurrido en este negocio y ha ocurrido a través del proceso pero entonces ¿qué sucede? cuando tú vuelves a mirar el porqué la razón el propósito por el cual entraste eso te vuelve a dar energía y vida nuevamente la mayor parte de las personas sobre el planeta tierra andan como vegetales andantes ¿tú sabes por qué? saben de matemáticas saben de geografía saben de historia del país pero lo más importante de la vida de un hermano no lo conocen que es el propósito por el cual nacieron cuando tú descubres el propósito por el cual tú naciste entonces tu vida cobra sentido porque cobra dirección ya tú sabes hacia dónde te diriges si tú dices una dirección en la vida entonces uno va pagando por ahí uno va pagando por aquí ¿no saben? ¿se recuerdan de la película El mago de dos? sí el mago de dos estaba en el espantapájaro y no lo tiene estaba perdida y ella quería llegar a ningún lugar y llega donde el espantapájaro y le pregunta señor espantapájaro estoy perdida y el espantapájaro le dice la dorita le dice estoy perdida ¿qué hago? ¿segúnde voy? ¿pero a dónde tú quieres llegar? no sé ah por cualquier camino que tomes da igual ¿qué le quiso decir? que lo primero que uno tiene que definir la vida es hacia dónde uno quiere que ir a dónde uno quiere llegar y eso tiene que ver fundamentalmente con el propósito por eso la planificación empresarial para mí es importante descubrir el propósito de esa pared cuando yo descubro el propósito yo tengo la llave encendida porque sé que cuando están desmotivados lo vuelvo a enfocar en el propósito el propósito por el cual entramos si tú tienes claro el propósito tú sigues caminando aunque el camino sea difícil sigues caminando te sigas moviendo aunque vuela ¿por qué? porque ya sabes hacia dónde vas y eso fue lo que ocurrió con nosotras en el principio hace 15 años atrás en el principio nosotros pudimos ver el final en el principio fue todo nos pudimos visualizar lo que nos íbamos a convertir lo éramos ¿no? en un barrio desde un día en aquel momento yo recuerdo que los chistes que hacían yo decía señor espóndeme que vimos un testo hace un chiste aquí el cubo frente a la gente y yo escondía que tenía rojo como un tomate porque era sin medio igual de seguridad que se la gente en el cubo en ese lugar con la gente o sea ese chiste eso pesado y entonces pero tú lo escuchas hablar hoy en día no es la misma persona un cambio una transformación ¿por qué? porque empezó a visualizar eso que quería convertirse en un flujo del futuro al presente y todos los días y todos los días actuaba consistente con lo que quería hacer hasta que llegó un momento que se concluyó eso que maravilla es eso entonces por eso te sientas con la pareja hablas de tus sueños le cuentas tus adhesivos le cuentas tus sueños le cuentas el propósito por el cual entraste en esto y le haces la pregunta mágica ¿por qué están dispuestos a ustedes a invertirle su tiempo en este proyecto? en otras palabras ¿cuáles son sus sueños y los que te pidan alcanzar con él? y las personas te empiezan a contar y tú empiezas a descubrir a descubrir y a descubrir los sueños ¿por qué? ¿por qué? porque la mayor parte de la gente hoy en día los adultos los adultos tenemos un problema no queremos ser como niños tú le preguntas a un niño astronauta presidente y ellos no tienen miedo pero nosotros oh, qué ridículo hay que preguntarme los sueños yo quiero ser un buen empleado por la gente nosotros vamos a decirle a la casa ¿por qué? porque tienen miedo a soñar ¿por qué? porque tienen que ser dialistas tienen que poner los pies sobre la tierra esa gente de los multiliberes que están grabando que están grabando el encéfalo ¿sí? pero la verdad con cosas positivas con esas cosas que me lleven a avanzar y a evolucionar como personas entonces yo creo que es bien importante por esto que tú abras tu corazón en esa primera planificación empresarial una vez ya elaborado eso el próximo paso es decirle a esa persona mira vamos a establecer unas metas para que tú alcances los resultados que tú activas y establece las metas y no le vas a establecer la meta de llegar a partir porque la persona no puede ver eso uno de los errores comunes en esta industria por la cual la gente fracasa y la gente se le va de negocio es crear falsas expectativas porque la razón por la cual él alimenta con una falsa expectativa va a ser la misma razón por la cual se va a ir porque se va a sentir engañado eso es lo que pasa con muchos multiniveles allá afuera por el asunto de neurolingüística por el asunto de convencimiento a la gente por meterlo con un maletín los meten si los meten pero después con la falsa expectativa que se le creó la gente se la cuenta en el camino y abandona por eso no crees falsa expectativa ponlo a visualizar una meta alcanzada y cual es una meta alcanzada diamante y cuanto tiempo puede tomar alcanzar un diamante de 3 a 4 meses un diamante calificado son un diamante son 6 inscritos y 3000 de volumen en los 3 niveles perfecto ya la persona mira mi compromiso contigo es guiarte a alcanzar la primera posición de líder a diamante vas a lograr inscribir 6 personas activas con 3000 de volumen en esos 3 niveles y ahí vamos a enfocar el trabajo en estos 3 meses para tu lograrla vamos a ponerle fechas porque vamos para allá para la próxima actividad como diamante y empiezas a mostrar el trabajo con la persona pero ya le tienes un norte le tienes un destino ya sabes la persona hacia donde que se conduce hacia donde disparar porque imagínate en una competencia de tiro yo le puedo ganar el campeón de tiro mundial y nunca he practicado tiro y tu me dirás como ah yo le pongo una venda y le doy vueltas él no puede ver el blanco pero yo sigo que nunca dispara y le voy a ganar ya cuando le damos de igual forma cuando le damos dirección al nuevo le ponemos una meta le estamos enfocando en un blanco a un sitio donde disparar y una vez establecemos las metas con la persona vamos a hacer unos compromisos para alcanzar esa meta y tu le dices a esa pareja quiero que sepas Pedro Rosa que yo estoy comprometido con ustedes para modelarles enseñarles y guiarlos en aprender los fundamentos de como ustedes van a ser grandes empresarios los fundamentos que le van a traer los resultados y yo estoy comprometido de sacarle el tiempo para enseñarles a ustedes a que aprendan esos principios ¿están de acuerdo con eso? ¿le hagan una pregunta? ¿por qué las preguntas? porque las preguntas no cuartan la libertad de la gente ¿tú sabes cuál es el error común de la gente que está en una posición todavía de jefe? si tú no trabajas con el sistema yo no estoy contigo si tú no haces jefe yo no voy a trabajar contigo si tú no haces lo otro yo no voy a trabajar contigo estás imponiendo y cuartando la libertad de su hermano y la gente no le gusta que le cuartan la libertad y dicen oye si tengo un jefe ahora tengo un segundo jefe mejor me quedo con un trabajo uno pregunta ¿están de acuerdo con eso? es decir que estamos de acuerdo entonces yo necesito un compromiso de parte de ustedes que ustedes saquen un tiempo para empezar a aprender estos principios para yo enseñárselo y saquen un tiempo para empezar a trabajar su empresa ¿ustedes creen que pueden sacar un tiempo varios días a la semana para poder trabajar su empresa? sí pues vamos a poner unas fechas para empezar a trabajar yo les voy a enseñar para que ustedes también se comprometan cuando ustedes aprendan a enseñarle a las personas que ustedes traigan también ya empezó bien ¿por qué? porque un error común es decirle porque la gente entra ven y entra que aquí tú no tienes que hacer nada tú traes la gente y yo los meto y vamos para adelante que tú no tienes que aprender nada entonces la gente puede entrar te trae gente tú empiezas a trabajar empiezas a crecer pero tú tienes otras líneas que trabajar y como tienes otras líneas que trabajar a lo mejor a los tres o cuatro meses la persona te va a decir oye pero ya tú no trabajas conmigo tanto tiempo antes me dedicaba más días antes me dedicaba más tiempo ahora no ¿me vas a decir ¿por qué? ah porque tú tuviste la culpa inicialmente porque dijiste que no tenía que hacer nada que trajeron a la gente que tú ibas a hacer por él hoy te dijeron aquí que este negocio el concepto la filosofía de la INT no es darle el pescado a la gente es enseñarle a pescar para que tenga ingreso en la ciudad el resto de su vida de eso se trata el concepto de negocio de la INT entonces por eso es muy importante tapar porque eso hace que el nuevo nazca bien desde la perspectiva que él entró a aprender porque si no le entra conscientemente que entró a aprender tú puedes estar haciendo muchas cosas en el modelaje y él no está consciente que tiene que aprenderlas ¿por qué? porque eventualmente se las tiene que enseñar a otros a mí me ocurrió una vez no se quise consciente al individuo empecé a trabajar con él y como a los seis meses el grupo que tiene el grupo que tiene y ya porque me ayude porque ya el grupo estaba enorme fue un lado no sabía nada pero si uno me ha visto ya por seis meses el diseñante sí pero tengo que practicar pero por favor gracias no le hice consciente él tenía que tomar gotas aprender a practicar como cualquier cosa cualquier disciplina que practicar en el grupo que esta gente hicieron esos movimientos uno puede decir es muy fácil es la mente yo voy a decir es muy fácil es el tipo de movimiento y yo no voy a hacer ese movimiento que lo voy a ir practicando y trata de hacer que un poco me rompo la otra la otra la otra la otra entonces hay cosas que dicen ¡pum! los permisos porque la mente puede muchas cosas a veces pero lo otro la mente no es solo suficiente tiene que tener práctica y disciplina pues ya tienen esos compromisos que están recibidos ¿y qué vas a hacer? en el proceso le vas a enseñar a esa persona tres conceptos fundamentales para alcanzar los grandes resultados en este proyecto y es llevarlos a ser buenos promotores de su empresa el ser buen promotor de tu empresa yo se lo enseño a la gente con el modelaje en la práctica para mí es más importante y es una regla de oro para quien quiera tener éxito para mí es más importante que la gente actúe a que entienda porque la gente puede entender muy bien y nunca actuar y en el entender no están los resultados los resultados vienen en el actual la sabiduría la maestría vienen en el actual por eso hay tanta gente mira yo he visto muy tantos libros de redes de mercadeo por ahí escritos de gente que han hecho investigaciones pero cuando tú miras su historia nunca en su vida han ganado un ingreso residual ¿es pura qué? teoría pura teoría no hay resultados de ingresos residuales pueden escribir y escribir y buscar la información pero eso no es porque eso no produce resultados financieros en redes de mercadeo el conocimiento es importante sí es importante porque sin conocimiento no hay transformación pero el conocimiento solo por sí no cobra ningún sentido no tiene ningún valor ¿cuánta gente llega afuera con tanto conocimiento llorando porque económicamente están fracasadas? el conocimiento el conocimiento que tiene poder es el conocimiento que se organiza en un plan para provocar resultados en el área que tú estás trabajando ahí el conocimiento cobra poder y entonces emprender las acciones correspondientes para que ese conocimiento cobre vida ahí están los grandes resultados entonces esto del promotor es la parte de la acción de ir a la acción de campo que va a provocar que el conocimiento empiece a cobrar vida tres áreas a promover como empresario de la acción uno promueve la oportunidad segundo uno promueve el sistema y tercero uno promueve los productos cuando uno se convierte en un maestro en las tres áreas ha activado el motor de producir las regalías residuales mes tras mes año para año para el resto de tu vida porque la duplicación de eso está la multiplicación yo no puedo lograr tener éxito en este negocio si no me duplico ¿qué significa duplicarme? que si yo compartí esto con cuatro o cinco personas que esas cinco personas aprendan los fundamentos que yo aprendí y aprendan esos fundamentos no solamente ellos sino que aprendan a enseñarnos el modelaje a otros cuando yo no creo que los cinco yo creo que los cinco son tales ¿qué es que tú para conseguir cinco aquí en España? Europa cinco que tengan la visión de canta formática de estudiar con esta ¿qué conseguís? ah pero los cinco se duplicaron ¿qué significa? aprendieron lo mismo que yo aprendí con sus habilidades con sus tonos con sus talentos lo pueden hacer mejor que yo también pero ¿qué pasa? ah que yo aprendieron a enseñarlo a otros yo no tengo que estar presente ahora para que ellos lo enseñen a otros se los modelen a otros saben ya cómo serlo son empresarios Rafael es una empresaria Juan es una empresaria Iván Rodríguez es un empresario Luis es una empresaria son para mí más real son empresarios son empresarios saben lo que tienen que hacer por lo tanto me dupliqué ¿qué significa eso? que mientras yo no estoy presente ellos siguen compartiendo y modelando y enseñando y el negocio sigue creciendo se multiplica en la duplicación está la multiplicación ¿pero qué sucede? en muchos conceptos de redes reclutan no enseñan no lideran no son mentores de las personas no patrocinan en otras palabras y por lo tanto no se multiplican se pueden crecer por la fuerza de un solo libro con grandes conferencias crecen ese líder gana mucho dinero pero la masa termina diciendo ay las redes de mercado no funcionan porque me timaron no porque lo timaron sino que esa persona nunca nadie le enseñó los fundamentos para ser empresarios nadie le pasó por el proceso correcto y eso es el proceso correcto estos son los fundamentos vamos a hablar del primer punto de promoción ser un promotor de la oportunidad el ser promotor de la oportunidad nos vamos al primer punto esto está en el orden correcto el orden es muy importante en la vida porque el orden te va produciendo los resultados marcados si inviertes el orden no produce los resultados marcados ¿por qué no te hago primero de ser promotor del producto? porque ¿para qué vas a ser promotor del producto si no tienes él? ese punto es igual entender cuál es tu empresa esa pregunta que alguien inicialmente mueve en esto para poder comprender la naturaleza de tu negocio es contestar la pregunta ¿cuál es mi empresa? ¿qué es lo que quiero desarrollar? el error como tú sabes cuál es la industria que dice mi empresa es online voy a hablar de transfer factor voy a hablar a todo el mundo de las maravillas del transfer factor y se hacen expertos en hablar del producto pero ¿qué? ¿puedes vender productos? sí ¿puedes ganar algún dinero? sí pero nunca vas a lograr libertad financiera de esa forma porque por lo más que vendas tu círculo de venta va a estar limitado por ti personalmente la capacidad que tengas para tú personalmente vender te ganas con 500 euros 600 euros 1000 si eres buen vendedor hasta ahí pero alcanzar el nivel de 20 mil 30 mil 50 mil 100 mil un millón de euros mensuales eso no se alcanza ¿se alcanza con qué? entendiendo para el negocio ¿y cuál es el negocio? porque tiene un empresario de red si soy empresario de red ¿cuál es mi negocio? la red de distribución entonces el objetivo de un empresario es aprender los principios de cómo construir la red de distribución y estos son los principios para construir la red de distribución que me convierten en empresario de red de distribución porque si el niño de Vaga a día de hoy fuera un teórico le estuviera hablando aquí y no tuviera nadie inscrito en la red no soy un empresario de red soy un teórico de red de mercadeo ustedes me llevan así el trabajo y yo no soy un teórico de nada lo que me hace un empresario de red de mercadeo es que construimos una red de distribución que maravilla construir una red de distribución ah la pregunta es ¿por qué está constituida la red de distribución? por el cliente por persona ah interesante la red está constituida por personas entonces lo que yo tengo que aprender como empresario de red es a manejar gente no manejar productos porque si aprende a manejar la red la gente y aprende a construir la red entonces la gente consume productos y el volumen se va moviendo y entre más grande la red más volumen se mueve más volumen crece o sea ese es el fundamento de entender en lo que te estás convirtiendo en un empresario de red por lo tanto la naturaleza de estos negocios es entender la naturaleza humana empezando con la tuya propia con el más difícil de todos con el más complejo ¿sí? ¿por qué? porque para cada persona tiene su verdadera tiene su verdad cada persona de acuerdo a su conocimiento y su forma de ver el mundo ah espérate ahora yo voy a organizar con un guardia seguridad que piensa como guardia seguridad voy a organizar con un vendedor de filtro de olla que piensa como vendedor de filtro de olla voy a trabajar con un ingeniero que piensa como ingeniero voy a trabajar con un doctor que piensa como doctor ahora como logro trabajar con toda esa gente para que sea consistente con lo que es un empresario entonces tengo que aprender a trabajar con cada persona independientemente de quien sea tiene que pasar por el mismo proceso y como te dije el proceso para cada individuo es diferente y eso es lo que hace interesante estos tipos de negocios que te llevan a un nivel de evolución y de expansión personal que no lo logra uno con teoría en la universidad no lo logra uno leyendo libros lo logra uno poniendo en práctica ese conocimiento que lo vemos en la universidad que lo vemos en el libro pero aquí está la mejor escuela que es la práctica diaria en el terreno de juego entonces si como empresario mi objetivo es construir la red que está constituida por gente ¿cuál es el primer paso? y la primera técnica que tengo que dominar personalmente y enseñar a mis frontales prospección ahí lo digo prospección ¿por qué? oye si yo estoy en un negocio tengo uno dos, tres, cuatro cinco fondales cinco y los cinco son deficientes en prospección la ley de probabilidades de mi empresa de tener éxito ¿aumenta o disminuye? disminuye ¿por qué? ah, porque la prospección ¿a quién no va a prospectar? a gente y el negocio se alimenta con qué? con gente quiere decir que ya el primer paso cometí el primer error nos enseñó a mis frontales a ser bueno de la prospección y la que se construye con gente y el primer paso para atraer gente al negocio es prospectarlos ahora ¿qué es prospección? prospección es el arte o la habilidad de despertar el interés en la mente del candidato para moverlo a escuchar la oportunidad muy diferente al error común que cometemos lo cometí yo y lo cometemos muchos es ir donde el candidato y presentarle un mangú como dicen en República Dominicana un mejunje aquí se entiende la palabra mejunje que es una mezcla de cosas y le mezclo los productos con el plan con el negocio con lo que tengo con todo y la gente se queda en un juicio me dice ah, sí otra live más yo estuve en una live ah, sí otra pirámide de esa ten cuidado ah, no, no a mí no me gustaba venta y están en un juicio y no van a escuchar la oportunidad ¿quién cometió el error? yo y si estoy vulnerando a alguien y duplico eso entonces ya tengo una duplicación errónea en la red que se va a multiplicar entonces por la costa de la multiplicación se ve limitada porque todo empieza en el fundamento de mis frontales que lo tengo de grande ahora si mis frontales son buenos en la prospección la ley de probabilidad de mi empresa está a mi favor porque ellos van a ser buenos en mover gente a la presentación no es lo mismo que el ser una técnica efectuosa donde de 50 personas me voy a ver 5 si la técnica es buena de las 50 mejor me voy a ver 15 a la presentación ¿quién tiene más beneficio como empresario? yo en ese momento ¿por qué? ah, porque su efectividad en la técnica fue mejor que el que no tiene la técnica así funciona entonces vamos a separar prospección del plan vamos a separar prospección de los productos claro hoy no te puedo dar todos los elementos porque hay que usar también el sentido común a veces la gente y después dicen ah, más que el niño dijo sí sí, sí, sí yo no sé dónde me digo porque el niño dijo y pero oye porque eso en tu sentido común no te da me dijo que el sistema no es nada estos son estos son básicos sí son pasos básicos pero no son los únicos ¿tú sabes por qué? porque como te dije hay un mar de posibilidades a lo mejor yo estoy hablando con mi amiga compañera de trabajo y me dice oye es que tengo un problema de artritis que no aguanto los huesos la espalda yo tengo un negocio fabuloso para ti que te va a ayudar de artritis por favor eso no tiene sentido ahí ella me ha ido la puerta yo puedo decir mi sentido común oye quiero que sepas que yo he conocido una compañía con unos productos fabulosos que te pueden ayudar grandemente en ese problema sentido común pero uno como empresario la diferencia es que si voy a construir la red yo voy con una técnica ya fundamentada y yo no voy a la calle a buscar enfermos eso surgió por un momento de conversación y de casualidad y yo fui al sentido común y apliqué el tercer punto que es promotor de los productos no entreguen el primero pero como empresario yo pienso como empresario yo voy a la calle que ha construido una red de distribución entonces estoy buscando personas que tengan la misma mentalidad que tengo yo una oportunidad que transforme y cambie su vida y los llevo a la visión de que esta es la oportunidad para transformar y cambiar su vida ¿por qué ganamos dinero en esto? por cambiar la mente de la gente ¿por qué? porque la mente de la gente de afuera está en la mente todavía del paradigma del ingreso lineal de la revolución industrial del siglo XX y dice el filósofo del siglo XXI el Stephen R. Coving él dice que tratar de ganar dinero en el siglo XXI con la forma de pensar del siglo XX es como jugar técnico con un palo de golf no se puede no está diseñado para ello ni tampoco la forma de pensar del siglo XX está diseñado para hacer riqueza en este tiempo tenemos que pensar diferente ¿cómo pensamos diferente? con conocimiento con experiencia y este es un sistema que nos lleva a tener conocimiento y experiencias diferentes en un modelo diferente de ese mismo entonces ¿qué sucede? estoy con mis cinco rotales estoy modelando en la técnica se hicieron bueno en la prospección ahora le enseño a ellos la herramienta principal para ellos ser efectivos en la prospección y se lo enseño con mi modelaje no con que había voy y lo hago para que ellos vean cómo lo hago ¿tú sabes cuál es la herramienta principal en la prospección? se llama edificación le enseño a ellos a ir a un candidato y hacer lo correcto y no decirle yo tengo el yo-yo yo-yo eso es como no querer ser la última Coca-Cola desde siempre yo primero yo segundo hay que quitar eso de la cabeza porque aquí el que viene con el asunto mental del ego y el yo-yo se va a quedar en el yo-yo porque ahí tiene el yo-yo a nosotros porque no se construye una red con una persona se construye una red con mucha gente y ese es el equipo de Internacional Networking entonces yo le enseño a él cuando prospecto un candidato a decir yo he conocido a un empresario y a un empresario llamado Pepe y Claudio y empiezo a ir muy diferente a decirle yo tengo un negocio a mi me pasó cero me pasó en mi propia casa yo entré en el negocio emocionado una tarde firmó un contrato entro en el negocio a la mañana siguiente yo no podía dormir y me levanto temprano en la mañana y voy donde mi vecino que es mi hermano me recuerdo que tenía una visita que estaba en su casa quedándose y llegué a aquella marquesina y le presenté el negocio y le hablé de productos y le hablé de cuantas cosas hay mi hermano me miró se sonrió y dijo ¿y tú lo que quieres que yo venga productos? no entendió pero la culpa la tuve yo porque le dije que yo tengo un negocio yo me conoce como veterinario como empresario así es yo no tenía esa autoridad para decirle que soy un empresario que voy a llegar a tener resultados y éxitos porque también él tenía buenos resultados en términos de su trabajo era el segundo Armando en el área de Cazón Público en Puerto Rico en el milagroso y tú doctor ahora vas a vender patillas como es posible eso si después mandó cuando mi padre se entera lo manda él de nuevo a concejar me ha ido el consejero quedó dando de su profesión pero yo no lo podía juzgar yo lo dejé tranquilo y seguí edición el error fue que le hice el mejor un GS porque yo no entendía y le dije yo pero con el tiempo uno va entendiendo y yo aprendía y entonces la gente que está con el negocio le digo no digas tú es que yo he conocido a alguien más grande que yo ¿qué pasa el avión del candidato? ah el niño conoció un gran empresario hoy me lo quiere presentar una persona que me pueda ayudar a ti también a tener grandes resultados en este tiempo que el niño conoció un equipo de empresarios internacionales llamado Internationale de WKP que el niño está cambiando y transformando su vida ¿qué caso que le está pasando el niño? ah pero mira bien cuando yo oigo de la persona que me conoce tiene que ver un cambio el niño si me ve de la misma forma no lo voy a conectar con el individuo y menos lo voy a mover por eso es muy importante la convicción que tú tengas en el proyecto ¿por qué? porque el primer paso es descubrir tu propósito tú descubres tu propósito pero si tú no crees en tu propósito tú no puedes conectar con nadie no puedes pretender que como líder la gente te siga porque ni siquiera tú crees en el propósito que tienes pero cuando tú crees en tu propósito convicción significa convicción o sea estás creyendo en la visión estás creyendo en tu sueño estás creyendo en lo que tú quieres alcanzar en el futuro no lo tienes ahora ah bueno quiero alcanzar en el futuro entonces esa convicción que tú estás teniendo esa convicción oye bien esa convicción se va elevando a un nivel superior porque esa convicción que te abre el panorama completo de la visión que ya tú tienes del futuro llega un momento que la repetición de hacerlo te apasiona te apasiona con lo que estás haciendo porque crees en ello sabes que lo que te falta para llegar es que tiempo lo que te separa de donde estás a donde vas a llegar es tiempo para llegar eso te da pasión y la pasión es un momento que te eleva a un nivel superior donde tú conectas con tu corazón y tu mente y eso te da un nivel de energía tan grande que se convierte en inspiración y cuando tú estás inspirado influencia a lo demás y te sigue eso es lo que este proyecto hace en la vida de nosotros y lo he vivido con Pepe con Claudia cuando empezamos aquí inicialmente lo he vivido en cada país con Carlos Rocha cuando empezamos en Barcelona con cada líder en cada país con cada persona ese es el proceso propósito convicción una visión clara de lo que quiere convertirse se apasiona con eso se inspira y entonces conecta con la gente los influencia y los sigue ¿tú sabes lo que ocurre? ¿tú sabes que esto mismo está ocurriendo en más de 100 países? en unos con más gente y unos con tal vez con más o menos igual o tal vez un poco más de 100 países ¿tú sabes lo que va a pasar en los próximos 15 20 años? estamos formando es que estamos formando ahora mismo la gente lo está viendo como algo pero en los próximos 20 años cuando se hable de la generación nueva de empresarios del siglo XXI sin duda luna ahí van a estar ustedes ahí van a estar ustedes estamos construyendo la historia la historia de este nuevo tiempo porque ya los empresarios del siglo XX cumplieron su tiempo ahora yo no sé si tú puedes percibir o entender la magnitud porque si los grandes empresarios del siglo XX hicieron fortuna y tú estás abriendo la socialización de la libre empresa al mundo completo donde tenemos ahora una gente en Norteamérica en Centroamérica en el Caribe en Sudamérica en Europa en África en parte de Asia de la INT amarrate el cinturón por lo que viene en los próximos por lo menos 30, 40 años es que el poder económico que esos empresarios van a adquirir pueden mover el mundo y mirarlo 360 grados y cuando digo 360 grados es tener la conciencia empresarial completamente diferente no es que el que viene subiendo vamos a dar una patada para que baje sino el que viene subiendo vamos a darle la mano y vamos a servir y vamos a salir de fuente porque en el crecimiento ahora está el crecimiento mío esa es una filosofía diferente eso es una forma de iniciar porque podemos unificarnos y sabes lo que yo lo que he visto a través de 15 años es la unificación poder unificar diferentes razas culturas ideologías políticas religiosas nacionalidades en un mismo sentido en un mismo corazón en una misma visión en una misma dirección eso ni siquiera mucha gente lo logra y ustedes en la Internacional del Cuerpo del Tiempo están rompiendo esas banderas no he podido sentir en tantas partes del mundo que viaja la gente aquí no está pensando si en él es católico apostólico si no crees en la luz eléctrica si no crees en nada eso no importa eres bienvenido y recibido porque eres parte de una familia porque tienes un propósito de cumplir en esta vida y te ayudamos a que lo puedas cumplir eso es diferente una vez aprendemos a prospectar y entendemos el concepto de edificación que es edificarlo edifica tu línea en auspicio edifica el equipo para despertar en la mente del candidato el interés de que de moverse el área de la profesión simplemente es ese despertar el interés de moverse a escuchar que el plan si tú logres que la persona se mueva a escuchar el plan fuiste efectivo en el acto de profesión si no logres que se mueva a escuchar el plan entonces tienes que preguntarte ¿dónde fallé? ¿qué tengo que mejorar como empresario? para ser más efectivo la próxima vez un error común en esta industria que nos ocurre ocurrió al principio uno muchas veces está tratando de que la gente entienda y cuando estamos tratando de que la gente entienda nos desgastamos emocional y energéticamente y eso lo entendí desde el inicio estaba trabajando con cinco personas modelando enseñando los principios pero yo estaba tratando de que entendieran y sentía que me desgastaba porque yo quería que fueran a la velocidad que yo lo estaba viendo y entendía que no era que me entendieran ellos era que cada vez yo fuera más efectivo en lo que yo hacía y que lo entendiera mejor yo y cuando hice un enfoque diferente en vez de enfocar en ellos me enfoqué en mí entonces ellos empezaron a ver en mí como un modelo y empezaron a duplicar lo que yo estaba haciendo y sintieron que con ellos o sin ellos yo iba a seguir avanzando y ellos decidieron yo quiero que sean con nosotros mientras yo estaba tratando de insistir de que me entendieran de que arrancaron rápido que hicieran muchos planes no funcionaba pero cuando yo me convertí en esos entonces ellos actuaron por eso lo maravilloso de este negocio es que con quien tienes que trabajar aunque es un negocio con mucha gente no es con mucha gente es contigo es contigo si trabajas contigo pones en práctica con la gente para que la gente lo vea en ti entonces próspera índida presente la presentación del plan oye hay gente que a veces pero mire Furano cambió el plan ¿qué vas a hacer con él? y cambió la gráfica y yo me quise ¿qué podemos hacer? cambió la gráfica pero no entiendes que cambió el orden ¿qué pasa con que cambió el orden? porque el modelo está diseñado oye bien es para darnos unos conceptos básicos para que nosotros lucemos como básicos pero la realidad está en que tú te dejes fluir porque yo me recuerdo que Rafaela cuando estaba empezando en Cuidado de América ella escribía las cosas con un papelito y viniendo el papelito y el niño ¿qué dijo? ponte el papelito azul y habla con el corazón y él iba y hablaba a su forma con su transparencia con sus palabras y eso comentaba con la gente porque para que el mundo va a estar cuadriculado mentalmente si en este negocio lo que hay que contar es tu historia ¿por qué entraste a esto? lo que tú anhelaste lo que tú descubriste lo que tú descubriste le das algunos conceptos básicos del equipo que te está ayudando del sistema que te está apoyando de la compañía que te está respaldando y que tú vas para adelante con esto ¿por qué? porque encontraste una nueva forma de vivir una nueva forma de ser una nueva forma de identificar algo que no te digas y que hoy en día te están ayudando y te están conduciendo a alcanzar tus sueños tú vas a comentar que lo comparto lo más importante de mi plan es que te fluyas te fluyas no importa si se te quedó una parte o tienes que regresar para atrás no importa eso no importa lo más importante en la presentación es que la gente te sienta con transparencia que tú estás contando algo que te está afectando en verdad afectando emocionalmente a tal de a lo que está transformando tu vida y tú le estás contando a la persona no para convencerlo cuando mentalmente estamos presentando la oportunidad muy cuadriplada para convencer al individuo entra menos la gente lo he vivido entra menos la gente y a veces veo que entre más sabe la persona menos la gente ¿por qué? porque lo complica lógicamente y no es lógico es emocional le mete tanta lógica que hay gente que hace unos planes tan cuadrados tan bonito que yo mismo no los puedo igualar es imposible y así mismo nunca se duplican con nadie y no le crecerán porque no crecen porque lo están haciendo tan fenomenal tan empresarial con tanto lápiz tanto estadístico tanta cosa que la gente dice yo no puedo hacer eso ¿lo sacan el negocio? el cual tiene que ser sencillo simple para que toda persona lo pueda hacer lo más importante en el candidato es que se pueda visualizar y diga hoy no puedo hacer eso pero si no se visualiza eso es muy complicado por eso el plan simple sencillo fluye cuenta tu historia habla de las personas de las posibilidades que se pueden lograr con este gran proyecto habla del equipo edifica el equipo edifica tu líder la línea de dos pisos cuéntale a la persona como tu líder está siendo cambiada y transformada para bien eso es más importante que los números que las cifras olvídate de eso si la gente no entiende las cifras Mar Rosado hoy en día es multimillonario y todavía no ha entendido el plan es la verdad yo solo el día me estaba preguntando algo y yo le dije ¿cuándo entendido si lo hablo? ¿empisala? ¿para qué lo vas a poner? ¿el tropana? ¿va a seguir? maravilloso nos coloca todos en igualdad ¿y qué? con eso planos muy bien mira aquí escenarios donde practicamos el conocimiento del sistema de los escenarios imagínense este escenario hay un escenario y en el escenario vamos a tener diferentes obras de armas baja el telón primer escenario ¿cuál es el más pequeño? uno a uno ¿qué es un uno a uno? que yo hablo con un amigo y me reúne en el café durante la hora libre del trabajo y en 20 minutos 30 minutos le presento el traje en un papel y le hago de este proyecto es un uno en el día fácilmente una persona que tenga buen control de su agencia que ha organizado puede dar tres un a uno muy fácil uno en la mañana en el desayuno se va a decir a su compañero de trabajo y le presenta el uno al mediodía de almorzar a otro le presentan un a uno o a un vecino o a un amigo se reúnen para almorzar juntos y luego en la tarde cuando sale con otro ¿qué hace? en un café le presenta ¿qué? un uno a uno y por la noche puede ir a dar una presentación que es un escenario un poco más grande que es una reunión en las casas ¿cómo funciona? mire si yo entro en el negocio y alguien entra nuevo conmigo inicialmente la persona nueva no sabe la ventana entonces yo tengo que modelarle los principios para que aprenda a hacerlo entonces la forma más efectiva para yo lograr con el nuevo el que comience a aprender los principios es que uniones en las casas aquí ese paradigma no lo han roto ustedes como empresarios el que los rompa se hace multidionarios en este país o en cualquier país porque funciona en cualquier país no es niño que tú no entiendes la cultura es lo mismo me han dicho lo mismo en México me han dicho lo mismo en Nueva York me han dicho lo mismo en Alemania en cualquier lugar es lo mismo yo tengo que llamar al nuevo y decir oye tú puedes invitar a una casa a la casa de ella nos vamos a invitar gente extraña a quien vamos a invitar la gente que la conoce sus amigos sus familiares sus vecinos la gente que ya la ha visitado anteriormente en su casa y ella va a hacer una reunión con ese grupo de personas para yo presentarle la oportunidad y ella que va a hacer va a prospectarlo y los va a invitar por la edificación del minio de bares porque es importante mira el chique al que va a presentar la oportunidad porque ella tiene que crear la imagen en el candidato de quien va a hablar en la casa de ella ese día muy importante porque eso va a determinar la efectividad de ella a que sus amigos y familiares y vecinos lleguen a su casa si no no van a llegar si es bien efectiva y le dicen mira aquí en mi casa voy a tener a unas personas empresarias y exitosas déjame contarte un poquito quiénes son esas personas y empieza a edificar a plato o al líder que le va a dar el plato como empresario ¿qué dice el candidato? creer la imagen de la persona que va a hablar en la casa al no crear la imagen en su mente cuando él llega a esa casa ya yo no soy un desconocido para él ¿por qué? porque ella se encargó con sus palabras con su edificación de crear la imagen mía por lo tanto en su mente yo no soy desconocido soy una persona de éxito soy un empresario que le está ayudando a ella a tener éxito empresariales que le está ayudando a ella a conducirla a alcanzar unos resultados financieros y el que llega también con la misma expectativa de conocerme y ayer le dijo que no era yo que no era ella que era quien otra persona que va a estar bien cuando yo presento el plan ya su mente va a estar receptiva si ella no verifica y no hace el proceso correcto de edificación cuando yo estoy presente en esa casa soy un desconocido soy un don nadie para él por lo tanto su mente va a estar cerrada porque aquí está un individuo tratando de convencernos que me meten en un negocio muy indiferente a que él me vea como un empresario de éxito entonces ah este es la persona ¿cómo su nombre? que Pilar me habló Pilar me habló sobre esta persona que es un empresario exitoso déjame escucharlo porque esta persona puede tener algo bueno para mí entonces su mente está abierta a recibir información ya preparó el terreno y la mente de él para yo ser la semilla de la oportunidad cuando viena así de importante es ese proceso cuando vamos a dar la reunión en la casa de edificación del líder que nos va a presentar la oportunidad para ser más efectivo en el movimiento de gente ella logró mover más gente la ley de probabilidades de mi empresa está a mi favor por lo tanto ahora ¿qué pasa? si tengo 10 invitados en esa casa presento el plan yo sé que los 10 invitados no van a entrar los 10 no todo el mundo va a hacer este negocio como empresarios tenemos que entender que es una ley de probabilidades de 10 personas a lo mejor me entran 2, 3, 1 no importa si me pasa a mí también pero yo tengo 1 yo tengo 2 yo tengo 3 yo tengo 4 pero multiplica eso yo tengo 5 pero multiplica de 5 por 5 por 5 por 5 a 30 niveles y ponle 100 puntitos mínimo cada uno se pone interesante ¿verdad? se pone bien interesante ahí está el poder de la multiplicación de la multiplicación que se multiplica entonces ¿qué sucedió? de las personas que presentaban el plan las 10 personas 2, 3 entradas ah pero ella me vio ella me observó como yo vi el plan yo le había dicho en la planificación que tomara nota que me grabara y ella está aprendiendo ahora que los principios de cómo dar un plan ella está aprendiendo los principios de cómo edificar para mover gente ella está aprendiendo un modelo empresarial nuevo y entonces ese modelo empresarial nuevo yo solo estoy modelando en la práctica constante y continua diariamente ya entraron 3 personas con ella ¿qué hacemos con las 3 personas que entraron? 24 o 48 horas ¿qué tenemos que hacer? la edificación no le digan nada a nadie la ley de qué de la cinta de si baja cada una ¿no? no le digan nada a nadie a las dos a las diez que entran dos días nos reunimos con ella y hacemos lo mismo que hice con ella lo mismo me siento y le hablamos el porqué el propósito por el cual entramos dentro contamos nuestros señores y le preguntamos lo mismo a ellos hacemos la planificación y los conducimos y los conducimos de la misma pero mira lo interesante que yo lo hice con ella por primera vez con Pilar pero ahora lo hicimos por segunda vez por tercera vez por cuarta vez ¿cuántas veces Pilar ha visto el proceso? ya cuatro veces ya con ella y tres con cada una de las personas que entraron por eso la presentación en la casa es determinante porque la presentación en la casa me permite no solamente meter gente sino modelarla nuevo porque imagínate que los diez candidatos que tiene ahora los vamos Pilar y yo uno por uno un día dos días diez días para visitar a los diez el proceso es muy lento las reuniones en las casas están diseñadas para multiplicarnos rápidamente el uno a uno está diseñado para sumar frontalidad ¿qué sucede? digamos que Pilar ya tiene tres frontales ya Pilar aprendió a dar el plan ahora Pilar quiere seguir sumando frontalidad ya aprendió a dar el plan ella da un uno a uno en el desayuno con un compañero de trabajo lo mete en negocio y ya tiene un cuarto frontal al medio día se reúne con un vecino le presenta el negocio en un uno a uno ya tiene un quinto frontal ¿qué va siguiendo? o sea que ella personalmente sin mi presencia sin que yo esté ella presenta el plan y ella crece pero mientras tanto ella sigue aprendiendo los principios los fundamentos para ser una gran empresaria y desarrollar la maestría como tiene que desarrollarla ¡ah! porque yo le sigo modelando en la profundidad que va creciendo en las casas de cada uno de sus frontales ella está conmigo ahí trabajando día a día en el campo con los frontales que está desarrollando así funciona el concepto uno a uno se convida con reuniones ¿dónde? en las casas una vez a la semana nos reunimos ¿dónde? en la reunión central oiga bien el sistema los escenarios están diseñados para juntarnos juntarnos no es que una opción es determinante para ser un empresario de redes si la gente no tiene un mecanismo para juntarse la gente se va apagando ¿por qué? porque tenemos vidas ocupadas y nos desconectamos de la fuente ¿cuál es la fuente? la información el conocimiento la experiencia las historias si nos desconectamos de eso los morimos por eso el motor de crecimiento uno a uno y uno en las casas ah porque tenemos que juntarnos una vez a la semana ¿dónde? en la reunión central si no nos reunimos no nos juntamos no hay retroalimentación no hay motivación ni la fuente de conocimiento va entrando nuestra mente en cada presentación porque esto es una presentación pero tú recibes otra recibes otra y cada presentación te va sumando yo soy la suma de 15 años de trayectoria tú vas a hacer la suma de los años que lleves de trayectoria todos esos sumados te van a dar unos resultados así funciona entonces por eso es determinante juntarnos al sistema y de dos áreas dos áreas del sistema que ahorita lo vamos a ver dos áreas herramientas y actividades herramientas y actividades y la otra escenario ¿cuál es? internet la tecnología porque oye tengo un amigo que le presenté la oportunidad en Perú no es lo mismo decir alguien me ha dicho eso es mismo tengo un caballo y digo bueno los caballos están en el Ecuador sí, sí tengo un líder tremendo allá en Ecuador y tú crees que porque tengo un líder tremendo en Ecuador cuando tú no es un avión pasaje estadía para él presentar un plan es un disparate empresarialmente hablando porque no es productivo ahora para eso existe la tecnología si la persona está en Ecuador y es un buen líder pues mira vamos a hacer por Sky hacer un conference y le presentamos la oportunidad si deciden entrar nos vamos a tirar los pasos básicos en lo que esa persona comienza ahora si esa persona levanta un grupo de 15, 20, 40, 50 personas cuando ya 40, 50 personas y va moviéndose ahora vale la primera inversión para ir a modelar porque va a ser productivo porque las posibilidades de esas 30, 40 personas hay las posibilidades de crear uno o dos buenos líderes que exploten el mercado así identificaciones muy importante para ser productivo la identificación es determinante identificar las personas correctas esa es la ley de la ley del 20, 80 el 20% el 80% de tu energía tu esfuerzo tu tiempo tiene que estar dedicado a los líderes identificados eso está a ser productivo porque hay gente que puede ser muy activa en el negocio y como productivo ¿por qué? ah porque el 80% de su esfuerzo lo dedican al 80% de la gente que no lo va a hacer se desgasta cuando la realidad es que nuestro enfoque debe estar en el 20% de las personas que han decidido porque quieren hacerlo y juntos no quieren dar vuelta en esto están comprometidos eso no va a ser productivo y vamos a lograr grandes resultados el segundo punto que yo voy llevando a Pilar que es nueva le estoy modelando lo otro que le voy a modelar a ella es la conexión a la fuente al sistema al conocimiento y como la conecta ese conocimiento con la edificación edificando el sistema yo no puedo estar las 24 horas del día con Pilar pero la información y el conocimiento sí porque si ella tiene la guía del éxito a las 3 de la mañana no puede dormir la abre porque al otro día tiene una presentación de oportunidad y ahí lee cómo será un plan y quiere escuchar un audio civil y cómo será un plan hay un modelo que lo escucha y ya se está preparando aunque yo no esté presente en el conocimiento para hacerlo por eso la conexión al sistema es inmediata en la planificación empresarial al nuevo uno de los pasos es conectarlo inmediatamente al sistema y no obligando es edificando para que la persona cree el deseo de utilizarlo el error que no te dije es decirle si no estás con el sistema no trabajas contigo estás cortando la libertad tú edificas el sistema y dice mira Pilar todo lo que yo he aprendido en esto y lo que me está trayendo los resultados es porque hemos sido un equipo de personas que crean un sistema un sistema de educación que me está convirtiendo a mi empresaria y la base del sistema está en un manual de instrucciones llamado la guía del éxito yo quiero que tú puedas tener esa guía para que puedas aprender los fundamentos los aprendas bien para que tenga grandes resultados te gustaría tener grandes resultados que esto que va a decirle si es importante que la quiera lo antes posible ya estoy conectando a una fuente de información para que ya tenga un manual de instrucciones la guía de un manual de instrucciones pasa no da toda la información pero por lo menos le da una instrucción básica a ella para los pasos que vamos a dar en la construcción de la red ¿qué otra cosa hago? Pilar quiero presentar a la gente de éxito de este negocio déjame hablarte de los grandes líderes que tenemos aquí en Madrid y empieza bien a edificar ¿qué estoy creando? el deseo de conocer a esos líderes ¿y a dónde lo muevo? ¿a la río qué? central o sea que ya inmediatamente le estoy creando un hábito primero del sistema y segundo de moverla a la río central para que cree el hábito de irse más de metro no lo estoy diciendo tienes que ir a la río central es que yo le estoy edificando la río central los líderes que están allí y yo lo que tengo que hacer es moverla no convencerla es que moverla si la muevo a la río central ya llegó allí con los líderes ahí que están todos los líderes que están presentes empezó a motivarse y escuchó la información le gustó le va gustando y entonces yo la mantengo conectada semanalmente ¿por qué? porque eventualmente Pilar su grupo va a crecer y va a llegar un momento que donde nos vamos a ver semanalmente es donde la río central se le pasó con los cinco fondales con Juan Rosado con Rafael con Iván con Lourdes le pasó con ellos al principio estábamos juntos trabajando en el campo pero llegó un momento que el grupo creció tanto que cada uno estaba haciendo su trabajo independiente y nos juntábamos una vez semanal ¿a dónde? en la río central todos los planes que ellos daban uno a uno y reunión en las casas durante la semana todo ese grupo de invitados y toda esa gente nueva la llevaban ¿a dónde? a la río central y allí nos los presentaban allí le presentaban a Juan y allí hacíamos ese intercambio emocional y de relaciones que ese nuevo concretaba en él la decisión de entrar de entrar en el negocio es una combinación del uno o uno con la casa y uno central uno o uno con la casa y uno central y cada año y medio un evento como este de educación contigua un evento de reconocimiento que le llamamos radio y cada año y medio una conversa movimiento de gente yo tengo gente en este negocio que muy pocas veces nos vemos hablando aquí arriba porque Dios no le dio ese don ni ese talento pero tiene otro y gana mucho tengo un Rolando Sánchez llamante oro que se gana como 80 mil dólares mensuales y me ha durado cerca de algunos 65 mil como 65 mil euros mensuales no habla bien en público no es el mejor orador nunca lo vemos hablando al frente pero es un la máquina de movimiento de gente es una máquina moviendo al frente buena gente buena gente buena gente al hombre la unión central buena gente al evento buena gente a la actividad buena gente al radio y como consecuencia de eso ¿tú sabes qué ocurrió? que el sistema y el equipo trabajó a su amor él no estuvo con el ego ese a mí no me ponen a hablar a mí no me ponen a participar oh Dios ¿qué pasa conmigo? si yo no hay nada de eso el hombre es tan humilde que lo que hace edificar y edificar y edificar y la gente se mueve y los líderes que están aquí está Rafael hablando está Juan hablando está otro hablando y su negocio crece mientras él está sentado ahí escuchando y su gente está escuchando ¡qué maravilla! o sea que se montó en el mundo del sistema y del equipo y eso es lo que va a crecer ¿qué le importa si hoy en día tiene libertad financiera? pero hay gente que consume no deja que el sistema trabaje a su favor actividad actividad en el sistema tres meses nos queda yo no sé dónde tú vas a estar el 27 y el 28 de junio de 2014 ¡en Colombia! ¡en Colombia! yo sé que muchos lo están pensando ahora pero te voy a decir toda cuestión de percepciones y toda cuestión de conocimiento en la era del conocimiento que estamos viviendo te dije anteriormente que lo que tiene valor es un conocimiento y un individuo y en este negocio cobra mayor importancia que en cualquier tipo de negocio te voy a decir porque yo comencé en la gira hace poco y en esa gira fui de New Jersey a Miami y mira qué cosa no tuve que ir a abrir un oficil en Miami no tuve que poner empleados en Miami no tuve que poner productos en Miami porque eso en este tipo de empresas como empresarios yo lo tengo resuelto a través de qué de la compañía Fonar ellos resuelven todo eso no tengo que ir a la contabilidad de cuando están comprando maletina o producto o lo que sea porque sobre razón de Fonar yo simplemente me moví personalmente con mi conocimiento y allí el negocio fue con quién conmigo tomé un vuelo y fui a Perú y igualmente el negocio fue con quién conmigo de ahí de otro vuelo y me fui a Bolivia el negocio fue conmigo a Brasil el negocio fue conmigo a Paraguay el negocio fue conmigo a Colombia el negocio fue conmigo fui a Panamá el negocio fue conmigo de República Dominicana el negocio fue conmigo y de ahí me moví a México y el negocio fue con quién conmigo y de México nos estamos moviendo aquí a Barcelona ayer y hoy ¿dónde? a Madrid ¿por qué el negocio va conmigo? porque tengo conocimiento si no tuviera el conocimiento puedo ir a todos los lugares y no pasa nada ¿tú quieres que las cosas ocurran? entonces la única forma es entender que tienes que poner conocimiento tienes que poner información tienes que poner todo lo que se requiere para mover las emociones de un empresario para que te inspire para que llegues a ese nivel de construir grandes cosas y yo no conozco un lugar mejor para hacer eso como lo hace una convención una convención adelanta el proceso de uno o dos años porque a veces una persona puede entender el cuadro completo tú solo dices de mil formas no lo entiendes lo llevas a una convención y hace más que mil palabras porque la convención en sí lo sacó a un nivel mental y emocional que esa persona ahora le puede pasar lo que le pasa en el camino pero no abandona no se quita ¿y tú sabes por qué mucha gente fracasa en estos negocios? porque se quitan antes o se van antes de adquirir el conocimiento claro cualquier cirujano que quiera ser cirujano cualquier ingeniero que quiera ser ingeniero en el proceso se rajó en el tercer año de estudio en el segundo año de estudio es cirujano no ponle un paciente a ver si lo puede operar lo mata ¿por qué? ah porque se quitó antes de tiempo no finalizó el proceso y mucha gente aborta el proceso no aborta el proceso porque el aborto es muerte y lo que aborta en este negocio no es cualquier cosa son tus sueños lo que no se paro es que las convenciones conectan a la gente a tal entrada que se quedan hasta que hacen que las cosas ocurran lo he vivido repetidamente hay gente que a veces mira yo he tenido tantos te puedo contar tantas historias por ejemplo te puedo contar la historia de Arlene alguien es una líder que llevaba con nosotros aproximadamente nueve años en la posición de presidencial con algunos 25 30 mil puntos ganaba con algunos 2.500 dólares al mes no está mal hay gente que su trabajo gana menos que eso y no pasaba de ahí pero tenía algo bueno estaba conectada al sistema iba a todas las convenciones estaba en la reunión central daba claves siempre estaba buscando formas de cómo hacerlo o sea ¿qué pasó? que ella estaba lista lo único que necesitaba era las personas correctas para crecer y seguir avanzando pero estaba lista el esno es no estar listo cuando se presenta la oportunidad porque se nos va de la nada pero ella estaba lista ¿tú sabes lo que ocurrió? hace 3 años atrás en enero hace 3 años atrás me llevó a hacer una presentación con una pareja de Venezuela y le presentamos la oportunidad a esa pareja y decidió entrar a negocios y a alguien yo lo que me voy a hablar porque yo estoy haciendo otras cosas le iba a explicar allá para qué le voy a enseñar si ella estaba haciendo estaba lista estaba haciendo bien lo que necesitaba era gente hicimos un plan con esa persona resultado rompieron un récord llegaron en 2 años y medio platino cambió toda la historia nueve años dos mil dos mil quinientos dólares mensuales su volumen creció de 30 mil a dos millones y medio de puntos empresariales no creo que el cine era así si lo pagaron un 5% mensualmente esos dos millones enero corta mano está feliz está contenta y tú sabes que era el reino de eso ahora que ahora tiene dinero suficiente para estar levantando líneas nuevas que está desarrollando en México que está desarrollando en Estados Unidos que está desarrollando en otros países porque tiene el poder económico que creó porque estaba lista lo triste es que llegue la oportunidad de no estar lista entonces las convenciones nos llevan a ese nivel tiempos de libertad qué tema tan bonito a veces no medimos el alcance de una palabra libertad pero esa palabra tiene un poder enorme esa palabra permite que muchas personas aquí en España hoy en día viven en un país de local y vive pero para ese tipo de libertad hubo gente que tuvo que dar su vida para que eso ocurriera pero en este caso no te estoy hablando de esa libertad porque para eso los antepasados lucharon por eso y hubieron su vida yo te estoy hablando de otro concepto de libertad que cada individuo en cada país se lo gana con sus decisiones personales con su esfuerzo personal con sus elecciones que es la libertad de vivir donde tú quieras vivir porque tienes el dinero para comprar la casa de tus sueños que es la libertad de viajar cuando quieras viajar porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo que es la libertad de explorar el máximo de tu potencial porque estás en el propósito de tu vida que es la libertad de ir con un ser querido de necesidad decirle resuelve y sentirte feliz y contento sin esperar a que te devuelves el favor ese tipo de libertad ese tipo de libertad tiene que ser ganada y tiene que ser luchada y ese tipo de proyectos te puedo decir que en 15 años he vivido la experiencia de miles de personas alcanzar ese nivel de libertad no porque nadie se lo negaron se lo ganaron con su esfuerzo y sus decisiones y a ese tipo de libertad que te estamos invitando porque aunque hubo una liberación de los esclavos en un tiempo atrás en el siglo XX sufrió una esclavitud más grande que esa que es la esclavitud de cuello blanco de aquellas personas que si ganan dinero que si le dan la libertad los fines de semana durante toda la semana a cumplir con un horario a cumplir con una rutina a entrar con la misma puerta a trabajar con la misma gente al mediodía a comerte algo para entrar a trabajar en la tarde en la tarde en tu hogar el congestionamiento de auto llegar a tu casa en la noche comerte algo poner la máquina malévola al lado de tu mamá para que te levante ¿saben por la máquina? la malévola se llama reloj despertador lo controla el tiempo y la libertad de un ser humano y entonces se pregunta uno ¿por qué me tengo que levantar a las 5 de mañana? mañana si yo no quiero levantarme a las 5 de la mañana porque hay que ir a trabajar por favor estamos en el siglo XXI hay otras formas esa no es la única yo creía que era la única yo me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 6 de la tarde luz mar miércoles jueves viernes y sábado el domingo que yo era mi propio jefe me daba un día libre para el lunes volver de nuevo a mi cruz luz mar miércoles jueves viernes yo decía algún día algún día no tiene que acabar pero algún día no llegaba cada día la roquita era más larga el trabajo era más pesado y yo decía ¿dónde está lo que me prometieron? mi papá me dijo que me estudiara porque iba a ser exitoso cuando estudiara 4 años no es suficiente 6 años no es suficiente 8 años doctorado y después me encontré esclavo de mi propio profesor y me di cuenta que había una reforma a eso que te estamos invitando no es lo mismo ganarse un ingreso por toda una vida con un esfuerzo tremendo que tú puedas ganar un ingreso residual y que el tiempo que te sopla que tienes que la vida que está hecha la materia que está hecha del tiempo lo dedica a lo que te llena a lo que te gusta a lo que te hace o sea te pasa porque el error es pasar 40 50 60 70 años de tu vida amarrado a ese lugar sin querer estar ahí eso sí es error hay opciones esta es una opción así que todos los caminos conducen Madrid hacia tiempo de libertad Bogotá Colombia esta convención no va a ser igual a las otras esta convención tiene unas características especiales ahí va a ser lanzado el plan de los próximos 6 años la logística de los próximos 6 años de la INF los platinos estamos yendo los de la INF a la compañía el 5 y el 6 de mayo para hacer el plan maestro para llevar esta compañía ya porque está lista esta compañía el equipo está listo estamos listos para llevar esta compañía ya al primer vídeo de ahí nos vamos a mover al segundo y de ahí al tercero y sin duda alguna en los próximos años estaremos siendo la compañía más grande de la historia de la Argentina y tú sabes por qué y sabes por qué vamos a decir eso eso va a decir porque no hay compañías exitosas hay gente exitosa como ustedes que hacen a la compañía exitosa finalmente y no menos importante es convertirnos en buenos promotores de los productos somos promotores de la oportunidad somos promotores del sistema y del equipo y somos promotores de los productos porque no sé de dónde a la gente se le ha ocurrido no somos empresarios y no hablamos de productos te van a sacar de eso no, no, porque el niño dijo yo no he dicho eso si en la guía del ejercicio están los productos y te enseñamos que el negocio tiene tres pilares que fundamentan el éxito del empresario ¿sabes cuáles son los tres pilares para hacer el éxito del mercado auspicio volumen retención y volumen los auspicios los detienes no en el volumen eres exitoso pero el volumen viene lo que pasa es que hay que aprender la historia que viene primero la gallina o luego esa es la pregunta amigo Shakespeare esa es la pregunta entonces primero viene que la gente para luego retenerlo para ir el camino moviendo ¿qué? el volumen por eso está en el producto no es que sea una importante pero está en el horno el producto yo hago la presentación que voy y llevo productos no voy a comenzar a solas ¿por qué? porque si tengo 10 invitados en la casa de Pilar entraron 3 al negocio porque vieron el concepto empresarial y interesó como empresario ¿qué tú crees que voy a hacer con los próximos 7? los voy a dejar escapar si tengo los productos ahí yo voy a buscar la forma de a través de la persuasión y a través de la edificación a través de lo que voy a hablar del producto por lo menos 3 o 4 los voy a sacar de aquí consumiendo productos algunos de esos que consumen por el impacto en su salud entran al negocio más adelante ¿tú sabes por qué? porque los productos que tenemos tenemos la tecnología más avanzada en la historia de la medicina nutricional y aquellos que están en el negocio saben a qué me refiero estos productos no son productos marca ACME ¿sabes lo que es? ¿se recuerda la caricatura el coyote y el conejo yo me refiero a ser un viejito porque me estaba en medio siempre lo veía tal vez y me recuerdo de eso y me comparo con eso ¿por qué? porque el coyote todo el tiempo trataba de matar el barrio de camino y no podía porque los productos eran tan malos y tan malos que no funcionaban ese producto va a caramba y eso le pasa a mucha gente ven para acá que te vas mira aquí tienes una compañía que paga un mil por ciento pero ¿de qué vale que paga un mil por ciento si la gente compra el producto y es tan malo y tan malo que no lo repiten la gente tiene que ver resultados y tú me dirás y el niño y yo tengo que aprender científicamente la farmacopea y los ingredientes de cada producto para convencer a la gente no ¿por qué? porque si te metes en esa área te estás haciendo que el producto sea no duplicable si yo me duplico de una forma simple y frontales para que sea un empresario también tengo que duplicar la forma de mover el producto para que sea duplicable y alcance un mayor público a mayor cantidad de gente ¿qué significa producto duplicable? significa grandes volúmenes ¿y cómo se crea en que el producto sea duplicable? ¿cómo se crea? contándole a la gente los beneficios no los ingredientes ni cómo trabaja el mecanismo de acción sino los beneficios desde que estoy tomando este río mira yo me siento como una adena de un nene de piso es porque tiene miedo me tiene rejuveneciendo yo me siento como una energía tremenda yo me levanto por la mañana o me cuento por la noche y yo no yo tengo una energía tremenda esto yo nunca lo he experimentado en mi vida que el que me está escuchando ¿qué tú crees que estás diciendo? yo quiero tener esa misma energía yo quiero experimentar eso también damos un frasco de eso de mi vida y yo quiero tomármelo ¿qué tengo ahí? un cliente ¿lo crees? ¿por qué? porque promoví hablando de los beneficios no te complique la vida con los ingredientes con convencer a la gente del producto háblame de tu experiencia de los beneficios que está teniendo en tu vida el producto pero para eso tiene que ser el mejor consumidor de ellos yo no puedo tener la autoridad de hablar de algo pero lo estoy tomando hablo de algo pero lo estoy tomando aquí llegó el producto huevo ¿viste? sí muy fuerte y la compañía constantemente está innovando el científico fue con nosotros el nuevo científico de la compañía fue con nosotros en Miami yo te digo una cosa lo que ese hombre habló aquí está a años luz de muchas compañías que quisieran tener lo que vamos a tener y lo que tenemos lo que tenemos y lo que vamos a tener que están haciendo unas investigaciones con varias universidades que lo que van a traer es que en la próxima convención en un año y eso ¿tú sabes qué? yo soy empresario tú eres empresario yo lo que he vivido en 15 años que esta compañía todo el tiempo está innovando todo el tiempo está renovando y si una compañía tiene innovación continua y empresas de beneficio si una compañía tiene respaldo de esa innovación a través de la evidencia de documentos que fortalecen ese respaldo y empresas de beneficio ¿qué es lo que tengo que hacer yo? promover para que se mueve en la red de distribución que viene creciendo se muevan ¿qué? los productos ahora esto tiene otro gran beneficio y enfócate acá hoy estamos hablando los primeros 90 años y te dije que el éxito en redes tiene tres aspectos principales auspicios y el primer paso es prospección y el segundo es desarejado tercero retención ¿cómo lo retenemos? ah lo retenemos con un sistema y un equipo que le enseñe el conocimiento para retenerlos en el negocio cuarto convirtiéndolo en buenos promotores del producto ¿por qué? porque promoviendo el producto y enseñándole a esa persona a promover el producto vamos a activar los bonos rápidos de la compañía ¿y tú sabes cuál es una de las principales causas por la cual la gente se va en los primeros 90 días? ¿alguien sabe? falta de resultados económicos y tenemos que lograr que el huevo en los primeros 90 días vea algo en su cuenta bancaria ¿y cómo lo logramos? ah porque lo vamos a convertir en buen promotor de producto pero le vamos a enseñar con la técnica a activar los bonos rápidos porque el plan de compensación que tiene For Life el que yo tengo es el mismo que tú tienes el mismo que los japoneses tienen no cambia el mismo plan ¿y qué beneficio tengo? ah es que si yo le enseño el nuevo activar los bonos rápidos en el primer mes la pongo a ganar dinero ¿y si la pongo a ganar dinero ¿tú crees que va a ir? no no porque los resultados traen un arreglo retroalimentación emocional que hace que ahora ella actúe más rápido por los resultados ¿qué explico? el bono rápido viene el bono rápido la compañía te dice te voy a devolver el 25% del exceso de los 100 puntos o sea tienes 100 puntos como doy planes con mis productos de los 7 clientes que vienen aquí del plan de los 7 que no entraron 4 compraron productos porque promoví los productos ya tengo un volumen creado en adicional lo que yo estoy consumiendo ah y si yo hago en el mes hago 10, 15 presentaciones mover mi impunto es nada ah pero no puedo mover los mil puntos si no tengo un vaso de productos en mis manos ¿por qué? porque no voy a tener una segunda oportunidad en esa casa ¿cuántas oportunidades tengo en la casa de Pilar con los 10 invitados? ¿cuántas opciones tengo? una el primer día que le voy a dar el plan luego a esos 7 no los voy a volver a ver porque no le interesa a ellos 3 sí porque yo le interesa el negocio pero el resto de los 7 no los voy a volver a ver ¿qué tengo que hacer? yo ser eficaz con mis productos en las manos en convertirlo en verdaderos ¿qué? clientes consumidores promoviendo saqué 4 mando 1 ah ya tengo 4 no es un plan y si hago 10 planes en el mes 15 puedo mover más de mil puntos y si hubiera mil puntos personales el exceso de 100 son 900 el 25% ¿cuánto es? 200 25 ah pero también a Pilar yo le enseñé otra opción que cada vez que inscribe a alguien ella se va a ganar el 25% de la primera que compra eso es otro bono rápido Pilar inscribió 3 en ese primer mes 25% 25% y 25% y le enseñé a inscribir gente con el maletín de diamante ¿por qué? porque yo le expliqué los beneficios del maletín los beneficios del maletín y los beneficios del maletín ¿cuál es el beneficio del maletín de ella y de ella? ah que van a tener un pequeño inventario y que ese pequeño inventario que no es mucho son 500 euros lo pueden estar rotando toda una vida con el mismo volumen porque si yo muevo el inventario de los 500 puntos ¿qué tú crees que hago al mes siguiente? voy al almacén y compro y reemplazo y compro los mismos 500 que son los mismos que voy a dar en el próximo plan si me di la caja de la vida vuelvo y me compro otra caja es los mismos 500 rotando para tener el pequeño inventario de mi negocio ah pero le modelé eso a Pilar le modelé eso a él a ella y a ella tengo ya 4 personas que andan con un pequeño inventario en las presentaciones en las casas a veces no tomamos esto tomamos esto a la ligera te dije que la alimentación estaba en la alimentación pero la base empieza en la base si ellas empiezan a modelar eso se baja y ahora tienen mil personas en el grupo por 400 puntos ¿cuánto inventario tengo en el campo? en la calle 400 mil puntos rotándose semanalmente en la calle porque mueven el inventario y vuelven donde compran mueven el inventario y vuelven donde compran mueven el inventario puedo estar rotando 400 mil puntos en la calle que es donde se mueve el volumen porque están dando presentaciones con los productos de la banda y creando clientes ¿qué? repetitivos por lo tanto si entró con el maletín de diamantes que son 400 puntos el 25% para Pilar son 100 dólares son 100 son 100 más 225 ¿cuánto es? 525 ¿cómo está Pilar al mes siguiente? 30 o alegre alegre está alegre porque entró en un negocio que todavía tiene el inventario en la mano y ya tiene ganancias sobre el inventario de 525 en su mano qué felicidad pero como yo enseñé a ella a hacer Power Pool de 3 se ganó el tercer fondo y el tercer fondo nos dice que el Power Pool cuando son de paquetes de diamantes esto va a variar porque depende del volumen mundial de la compañía de ese mes y depende de la cantidad de gente que lo califique pero promedio son como 200 o 200 por ahí promedio si le suman los 525 200 ¿cuánto es? 725 ¿cómo está la motivación de Pilar? supe la supe Pilar va al cementerio de Madrid y le abra los muertos y los resucitó con esa filia entonces la motivación la motivación hace que el negocio de financier crezca porque ahora Pilar está motivada y Pilar no está desmotivada por lo tanto al estar motivada se sigue conectando conmigo para seguir haciendo más presentaciones y seguimos creciendo fundamental esto por eso se encuentran con todo el producto que va a ser productivo en el negocio y activar esos fondos ah y si queda el postrecito que con el pago en pool viene la opción de qué de irse de viaje oh no está mal van de viaje con tu pareja todos los gastos pagan y para el pueblo esta compañía encima de eso te da que dinero para que gaste mejor no puede estar ¿quién le gustaría eso? ¿tú sabes que los libres que mantienen las posiciones pueden ir de viaje repetidamente? que no es un solo viaje son muchos viajes si mantienen las posiciones cuando llegan a la presidencial internacional o otro platino viajando continuamente aunque uno tiene dinero para pagar pero si otro lo paga uno lo dice también es fundamental que en el camino yo vaya modelando una serie de conceptos que recuérdese que te voy a decir lo que hace que estas redes sean permaneñas una de las cosas que vinimos a hacer como equipo es construir algo permanente y para que algo esté permanente tiene que estar fundamentado en liderazgo en otras palabras empresario con discernimiento y conocimiento de lo que tienen y cómo hacerlo y cómo construirlo y eso es lo que hemos hecho durante 15 años por eso el proceso de Pilar va a ser un proceso inicialmente de aprender la técnica dominar los fundamentos pero en ese proceso voy trabajando con ella con actitudes en las relaciones que voy fortaleciendo con ella y su grupo voy trabajando en su liderazgo sus destrezas personales y profesionales dentro de la industria y eso nos lleva un tiempo eso no es de la noche de la mañana eso va a llevar un tiempo ¿cuánto tiempo? toda la medida porque el día que Pilar no es de crecer ese día la pueden entregar el crecimiento no acaba pero ¿qué sucede? ¿por qué la gente hace que el crecimiento acaba? porque duele duele ir más allá de los límites el ir más allá de tus límites es que requiere esfuerzo requiere que tú puedas romper la resistencia de tus propios límites y entonces poder romper esa barrera ¿para qué? para poder avanzar crecer llegar a otra posición a otro escalón otros resultados mayores un nivel de liderazgo mayor un nivel de comprensión mayor eso requiere de una serie de factores y entonces eso requiere de tiempo por eso que nos prometemos que te vas a ser millonario de un día de una semana vas a ir ganando dinero en el camino enseñándote la técnica de activar los bonos rápidos de activar los bonos intermedios vas a ir creciendo vas a ir desarrollando pero eventualmente vas a tener algo sólido yo te puedo decir mi testimonio y el de liderazgo que tengo en el negocio hemos crecido durante 15 años y ni un solo año ni un solo hemos dejado de crecer ¿tú sabes por qué? porque todo el reconocimiento está fortalecido en liderazgo líderes procesados líderes con conocimiento líderes con maestría líderes que saben lo que están haciendo y enseñándole a otros a ser líderes hay líderes en la parte arriba del negocio en la parte del medio en la parte de baja y va a seguir creciendo porque eso es lo que sostiene algo permanente y eso es lo que hace la International Network Team por eso quiero que tengas conciencia que nuestro equipo y nuestro sistema es determinante para crear una cultura una cultura organizacional significa que la gente que está dando este seminario aquí es el mismo que se está dando en Puerto Rico es el mismo que se da en California es el mismo que se da en Portugal es el mismo que se da en Bérnica el que se da en Hamburgo es el mismo no cambia y eso hace que tengamos un alineamiento en la forma de hacer las cosas que es lo que hace que el negocio sea permanente ¿cuánto te costaría para participar de un negocio global pero con una realidad tangible porque una cosa que se vende la fantasía sí, sí la red de metalera la desarrolla por todas partes claro que sí y tú dices ah, me emociono pero para tú hacer eso tienes que tener una estructura y lo que tiene el valor de este equipo gran valor es la estructura tú sabes que tú estando aquí a auspicia a alguien en Colombia a auspicia a alguien en Nueva York auspicia a alguien en Hamburgo en Bélgica en cualquier lugar lo conectas a la reunión central allí tiene que información conocimiento actividades eventos y allí la persona se va desarrollando aunque tú sigas viviendo en Madrid y recibir regalías residuales mes tras mes tras mes de ese crecimiento ¿qué hace eso? que la estructura es la misma en el mundo completo aquí hay gente de muchas líneas diferentes y están adquiriendo el mismo conocimiento dentro de una estructura de actividades que se hacen aquí en Madrid todos los meses y semanalmente esa es la maravilla de este equipo y eso es lo que se hace tener en este tiempo de la globalización del mundo un negocio verdaderamente global 90 días los primeros 90 días los primeros 90 días son fundamentales para cada persona nueva que entre estos principios que te hemos hablado el día de hoy aplícalos y ponlos en práctica porque funcionan lo he visto a través de 15 años llevar a la persona de cero o menos cero a ser libre financieramente lo mismo lo puede hacer porque la vida es como una película hoy tú estás aquí y la película va a ser transcurriendo haciendo esto o no haciendo yo no sé realmente como tú quieres que sea la película de tu vida porque cada ser humano escribe su propio guión y tú eres el creador de ese guión hay personas que algún día todos vamos a morir algún día uno un poquito antes uno un poquito después y ese día tal vez llegamos a un lugar donde nos presenten la película de nuestra vida y ahí estamos en un anfiteatro como este con una pantalla y los ángeles nos ponen la película y nosotros ¿qué hacemos a ti? no, te vamos a proyectar lo que tú viviste interesante mi película ¿cómo tú quieres que sea esa película? ¿una película de adulacia de prosperidad o una película de escasez y de pobreza? ¿o quieres que sea esa película una película de felicidad o una película de infelicidad? ¿tú quieres que esa película sea una película exitosa y que tú te sientas feliz con ella misma porque fuiste responsable con tu vida o tú quieres sentir tristeza porque no fuiste responsable con los dones y los talentos que yo he tenido? cada ser humano crea su propia película cada ser humano y tú sabes que el día de hoy tú puedes alterar para siempre el curso de la historia de tu vida hace 15 años yo tomé una decisión que alteró para siempre mi vida y mi historia ¿hace cuántos años atrás? 7 7 años Pepe y Claudia tomaron una decisión que alteró la película de su vida hoy tú puedes tomar una decisión que altere esa película para siempre para que sea la película que mejor pueda ser para que la película el día que tú te vayas te sientas feliz y en paz porque fuiste responsable con tu vida y con el propósito que Dios te dio Dios lo bendiga ¡Gracias!